Pues habéis quedado como súper serios de golpe. Hay plan un sábado, un domingo por la tarde. ¿Qué tal, Aitor? Bienvenido a mi podcast. ¿Te queréis presentar a mi público? Vale, soy Aitor. Me dedico a hacer entrenamiento de personal online. Me gusta muchísimo la investigación y basar todo lo que hago en ciencia. Y bueno, pues tengo ganas de ver qué es lo que me presentan aquí Iechu y Asier. Muchísimas gracias por invitarme, por cierto. Le gustan mucho los papers. Luego hablaremos de eso. Si estuvo en la órbita de la Chupipandi y bueno, esto va a ser un podcast distendido, pero bueno, de buen rollo. Iechu, ¿te queréis presentar? Sí, bueno, mi nombre es Iechu. Digo el nombre Iechu, lo repito, porque como todo el mundo me llama como quiere, estoy conmigo desde hace 15 años que me llaman de la formación y bueno, pues ya sabéis que mi mundillo es este. Llevo ya trabajando en este gimnasio a mitad de mi vida prácticamente. Llevo aquí ya casi 18 años. Me dedico al mundo de la nutrición, de los entrenamientos personales y bueno, he masticado el entrenar a la gente debido a que una sala te da muchísimas tablas, como siempre digo porque por aquí pasan decenas de personas todos los días. Entonces eso te da una experiencia aparte del conocimiento, aparte de la ciencia también del empirismo. Y hablaremos de eso luego. Este podcast lo quiero enfocar en torno al entrenamiento, sobre todo sois dos entrenadores asesoráis, vivís de ello y bueno, vamos a sacarle el máximo jugo y a ver si sacamos aquí pues cositas interesantes y el primer tema que podríamos tocar es pues anécdotas. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo como entrenador, Aitor? Yo llevo ejerciendo relativamente poco tiempo si lo comparamos con Yilchu que es un entrenador muy experimentado pero yo llevaré aproximadamente tres años y medio online que es verdad que mi servicio ha sufrido muchísimos cambios muy para mejor en mi opinión desde que empecé pero antes he tenido también consulta online que ahora vamos a ver abrirlas por si a alguien le interesa pues ahí lo dejo pero es cierto que yo he pasado mucho por empezar desde mi historia que luego Yilchu puede estar hablando aquí diez minutos porque tiene mucha más experiencia pero es verdad que cuando empecé yo es que es un mercado que ha evolucionado mucho en muy poco tiempo pero cuando empecé yo era pues hacer tu Excel lo ponías en Drive la gente lo veía y yo empecé según crecía en Instagram también acumular más y más y más clientes yo quería tener mucha liquidez para poder invertir en mi negocio otra vez entonces sí que considero que cuando empecé caí mucho en lo que es un exceso de clientes empezar a perder la noción de quién es este cliente cuál es su problema qué le está pasando a su madre que son cosas importantes que tú en el día a día con el cliente tienes que tener en cuenta pero que yo llego a un punto que empecé a perder sería a finales de 2020 llegué a un límite de 120 clientes donde dije ya no puedo seguir llevando más gente porque aparte de que estaba trabajando 10 horas al día fines, media jornada o sea 5 ya era incapaz de dar un buen servicio y empecé a darle un vuelco al cliente o sea a mi servicio que terminó a principios de 2021 cuando ya es un servicio 1 a 1 es más del doble de caro pero el servicio es muchísimo más personalizado y al final el hecho de tener que bajar el número de clientes para poderles un buen trato pues hizo que tuvieran que subir los precios y ahora estoy muchísimo más cómodo en ese ámbito ¿qué consejo le darías por ejemplo a una persona que quiere empezar a vivir de ello? a ejercer como entrenador personal online lo que yo le diría en primer lugar para mí tiene tres bases uno, encuentra tu lugar en el mercado porque al final los mercados son todos iguales en ese sentido tienes que tener algo tuyo propio que a la gente le guste para poder tener tu hueco si das exactamente lo mismo que los demás no vas a tener tu hueco que es un poco la parte más mercantil dos, basa tus decisiones en algo yo lo baso en la vida científica pero si no te gusta la ciencia o no te quieres meter tanto en eso por lo menos argumenta tus decisiones de una forma para que si alguien te pregunta tú las puedas justificar esa justificación luego puede estar mal que las mías están mal muchas veces pero por lo menos están basadas en algo y tres, el trato con el cliente o sea, tu cliente es el mejor activo de tu empresa entonces tienes que estar siempre encima de él saber qué le pasa intentar entender por qué está pasando y ahí te va a jugar una mala pasada el hecho de que igual tú estés peor en algunos momentos pero por lo menos estás sabiendo quién es y qué es lo que necesita en cada momento eso del mayor activo de tu empresa me ha venido lo de las criptomonedas de golpe me ha venido la ola de los que te salen los anuncios estos me ha venido el discurso ese me ha recordado mucho que yo sé el primero que también habla de eso yo hice un vídeo diciendo tu físico es el mejor no, tú eres tu mejor activo si te cuidas sacas tu mejor versión digo bueno, bueno, bueno quién me ha visto y quién me ve ¿no tendrás un curso gratuito? no lo sacaré un ebook editorial transverso que ahora está ahí toda la comunidad ahí metida en la editorial y el Chu un consejo para alguien que empieza y quiere ejercer como entrenador bueno, yo creo que la parte de editor al final son personas que de alguna manera han empezado más tarde pero también han empezado en el auge sobre todo de redes sociales porque he visto cosas tuyas a nivel de calidad de edición y todo al final empiezan muy fuerte porque yo soy una persona que quizá no es que haya cometido el error en sí sino que ha almacenado muchos conocimientos a lo largo del tiempo pero sí que es cierto que no había tanta facilidad a la hora de transmitir independientemente de mi forma de transmitir de forma más personal digamos pero no había estas facilidades evidentemente Camara se ha habido siempre pero bueno esta oportunidad de que tu trabajo se vea a miles de personas o millones de personas pues es como el ejemplo que pongo siempre hay músicos maravillosos que están en los puentes y están debajo y que realmente no han tenido la opción de ser visibles y son maravillosos igual son mejores que muchos de los que están en lo más alto entonces hay que saber venderse hay gente con poco conocimiento que sabe vender lo que tiene y hay gente con muchísimo conocimiento que no sabe vender entonces yo creo que he ido aprendiendo un poquito digamos en el proceso con las piedras o sea al final hoy me preguntaba en un gimnasio un chico me decía joder te has fijado las chavalas de hoy en día con 18 años que físicos tienes digo sí tienen estos físicos también porque de alguna manera lo están viendo constantemente con las redes sociales este auge que ha tenido Instagram por ejemplo en estos 10 años al final hemos normalizado al ojo el tener unos cuerpos increíbles y maravillosos entonces lo que se mueve la gente hoy en día aparte de la salud que a mí me da pena decir esto pero es una realidad es por la estética yo en el caso mío más que como entrenador personal que también he vivido la fase entrenador personal sino entrenador de sala y siempre lo digo que al final lo que he visto es que el 80% de la gente que viene viene por estética y puede sonar triste tú entonces empezaste como entrenador de sala y después compaginaste con entrenador online no realmente empecé a la vez empecé como entrenador de sala lo que pasa que llevo muchos años ya y luego cuando yo era entrenador personal la imagen de entrenador personal como tal sí se llevaba a los gimnasios ese entrenador que te acompañaba pero ha sucedido una cosa en el mercado que esto lo sabrás tú digamos que los gimnasios por el coste los gimnasios de bajo coste ya tienen sus entrenadores personales entonces de alguna forma ha habido una especie de criba por el tema del derecho de admisión para entrenadores personales para que un entrenador de fuera realmente no pueda enseñar a nadie independientemente de que pagues tu cuota para que tú contrates al entrenador que está ahí entonces se ha obligado a que ya seamos entrenadores prácticamente online se ha obligado a no ser que tengas tu centro porque de alguna manera tú tienes que hacerlo todo todo digamos incluso en gente de tu ciudad sí sí a través de vía online porque el que sea un entrenamiento personalizado como digo a no ser que tengas tu centro es muy complicado y lo sé de primera mano porque yo toda esa fase de entrenador personal como tal la tuve que dejar un poco de lado entonces me especialicé mucho sobre todo en el tema de la dietética porque al final es lo que a mí me va a permitir siempre trabajar desde una oficina no me va a obligar a tener que ir a ningún gimnasio entonces fue un poco la vía lo que sí que estoy viendo es que está bien pagado sí ¿por qué? realmente normalmente es que se mueve en torno a 100 euros puede ser por poner así como una media a lo mejor tú tienes un caché superior me imagino nosotros a ver es que son datos públicos tampoco voy a ocultarlo por eso o sea ahora mismo en entreno más dieta estamos en 164 al mes o sea has hablado en plural porque incluyes a ahora estamos o sea tenemos un equipo y es cierto que yo ahora mismo sí que estoy llevando a casi toda la gente pero hay gente que está entrando y que pronto va a llevar a más personas de mi equipo o sea clientes míos porque yo al final pues no me puedo desmultiplicar tengo varios proyectos y no puedo estar en todos entonces yo me estoy asegurando de que el estándar de calidad se cumple metiendo a esas nuevas personas y cuando estoy seguro de que de verdad rinden al 100% y que dan el servicio que yo quiero vamos a meterlas el mismo trabajo que hago yo que hubo personas del entorno de marketing con las que trabajo yo que me dijeron que yo subiera aún más mi precio y trabajase con las personas nuevas que entran mismos trabajadores con un precio más bajo pero realmente yo considero que al final el servicio que damos en la empresa es el mismo independientemente esté yo o no entonces directamente prefiero que esas personas que valen lo mismo que yo porque las he formado yo trabajen en mi nombre pero entonces tú te llevas también un porcentaje quiere decir tú te llevas íntegro los que están asesorados por ti y un porcentaje de todos aquellos que están asesorados por la gente que esté en tu equipo ¿no? claro no es un porcentaje yo les pago sueldo si de hecho no me gusta el tema del porcentaje a mi no me gusta o sea tiene un suelo fijo sin saberlos ni siquiera cuánta gente va a llevar claro es que yo creo que ¿no será mejor porcentaje? ¿eh? ¿no será mejor porcentaje es verdad? no porque yo considero que al final el objetivo de tu empresa es ir creciendo y si tu empresa crece hasta donde tú quieres darle un porcentaje supone que estás dándole muchísimo dinero a esa persona entonces desde un punto de vista de empresa yo prefiero arriesgarme ahora y darle mucho más de lo que él me está dando porque en un futuro si las cosas van como yo quiero esa persona me va a dar mucho más de lo que yo realmente le estoy dando cuidado que te están escuchando decir jefe súbeme aquí esto es así ocurre en todas las empresas los trabajadores hacen cálculos de cuánto trabajan y cuánto están generando porque mis trabajadores lo han hecho y me han comunicado de hecho y otros trabajadores y el jefe hace cuentas de esto ¿qué pasa? que nadie se da cuenta de esto cuando tú estás dando mucho más de lo que recibes y cuando es viceversa pues yo al final lo que quiero es que ellos estén a gusto con sus condiciones que es lo que estoy consiguiendo que también es un error que he hecho en el pasado igual no poder dar las condiciones que me gustaría y yo me estoy asegurando de que la empresa crezca de una forma controlada para que las condiciones sean buenas claro si estén contentos y motivados el trabajo va a ser mejor y todos vais a ir ganando exacto tú y el chu vas solo ¿no? entiendo sí bueno yo ya sabes que trabajo en este gimnasio como ya sabéis incluso tuve que hacer una reducción de horas debido a un problema familiar de salud bastante grave ya os he comentado antes pero bueno en la fase en la que hacía un poquito todo era como cuando yo tuve yo con 22 años aparte de estar estudiando luego cogí un bar y es un poco el ejemplo que pongo siempre yo el bar lo trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días yo tenía que hacerme absolutamente todo tenía que preparar la barra el tema de la cocina porque soy titulado en cocina también y yo tenía que coger los cambios y yo me acuerdo que iba a entrenar a las 7 menos cuarto de la mañana me levantaba a las 5 de la mañana todos los días y esto ha sido un poquito así esto ha sido un poquito de estar trabajando aquí para poder sustentar un poquito mi vida y sin ser rico pero me ha permitido hacer muchas cosas que ha sido formarme con todo el tema de la dietética empecé con psicología lo que pasa es que el primer año lo tuve que dejar por tiempo porque ya se me hacía demasiado cuesta arriba entonces dentro de la psicología lo que sé que vamos a hablar de eso luego esto donde estáis vosotros ahora mismo es lo que a mí me ha permitido sobre todo el entender un poquito este mundillo de una forma un poquito más intrínseca la parte de la ciencia que estoy de acuerdo que también vamos a hablar del tema de la ciencia porque creo que va totalmente correlacional el empirismo con la ciencia y yo creo que combina las dos o eso creo pero es evidente que él al final lo que es tiene digamos una empresa una empresa que él tiene que manejar entonces eso también es una responsabilidad porque el ser jefe no es fácil o sea hay que saber porque parece que ser jefe es ser el malo y ser jefe es saber de alguna forma gestionar todo no solamente el dinero que tú ganas sino que van a ganar los demás pero sí que es cierto que el tema del caché y el tema de bueno esto lo da un poquito también las redes sociales una vez más el que una persona incluso siendo buena en algo sea más conocida le hace tener más caché y sigue siendo igual de buena no es ni menos ni más buena pero tiene más caché entonces cuando hablamos de cifras es algo que yo creo que va acorde un poquito con los números también como decía un amigo mío que se dedica al marketing los seguidores son poder sí a ver yo también considero que hay como diferentes bases es decir si una persona te paga X dinero por un servicio es porque esa persona considera que tú vales eso es un principio básico del mercado vamos ¿cuál es el problema? que el hecho de darte ese valor puede tener diferentes bases entonces claro si tú te das a conocer como una persona que es muy buena demuestras que has hecho un trabajo concienzudo con personas que por eso a mí no me gusta decir mira que abdominal le ha salido a este tío que es lo que hacen muchos entrenadores yo lo que intento demostrar es mira cómo ha sido su proceso mira lo contento que estaba mira qué rápido le respondía porque al final eso es lo que yo agradecería si fuera un cliente y al final si hay gente que me da valor por tener muchos seguidores a ver yo en mi foro interno me alegro porque es gente que va a entrar a mi servicio pero lo que yo quiero que reconozcan en mí es se ha formado mucho tiene un doctorado encima tiene clientes que están muy contentos y está consiguiendo oye pues un servicio muy bueno que hace que la gente esté contenta acompañada y de la que luego habla bien sí pero yo creo que también hay un límite quiero decir por muy bien que te formes si tú tienes mucha demanda puedes subir mucho ese caché si por ejemplo llegas a gente con un poder adquisitivo muy alto pues lo puedes subir mucho más porque lo pueden pagar pero yo creo que también tienes que estar un poco en sintonía o sentirte bien con el servicio que estás dando ¿no? porque joder yo que sé porque le pongas la preparación a Elon Musk cuánto le puedes pedir a Elon Musk cuánto le puedes pedir pero claro o sea ¿cuál sería el límite de lo que puede valer un servicio siendo honesto contigo mismo? ¿me explico? omitiendo lo que él puede pagar ¿cuál sería el límite? porque claro si me dices 3.000 euros 3.000 euros puede costar una preparación aunque seas alguien que viene del Real Madrid ¿sabes cómo te digo? desde un punto de vista económico ese límite no existe porque realmente tú puedes ponerlo donde tú quieras pero quiero decir contigo mismo con tu conciencia que tú sepas que está en sintonía perdona que hagas inciso esto me está recordando a un vídeo tuyo que hiciste un debate con esto que había un chico que decía que cobraba dependiendo la persona por el mismo servicio claro llegaba gente rica y llegaba a pedir hasta 10.000 euros una salvajada porque se lo podían permitir ¿no? siendo el mismo trabajo hostia es que esto o sea yo entiendo que en ciertos contextos se sube el caché si tienes más demanda se sube el caché si tienes más prestigio se sube el caché pero ¿dónde está el límite? es lo que quiero saber o hablar con vosotros yo con los medios que tengo actualmente es decir yo tengo una aplicación pongo todo en la aplicación y en la aplicación hay diferentes recursos y servicios que se dan al cliente por ejemplo clases privadas e-books privados grupos privados en los que la gente puede hablar entre ellos un servicio de nutrición personalizado un entrenamiento que puede cambiar cada vez que el cliente lo necesite el whatsapp mi whatsapp personal es decir el nivel de recursos que hay yo creo que puedes llegar a cobrar 200 euros entre no más dieta al mes es mi opinión ahora yo considero que mi servicio vale 162 porque no considero que valga 200 ten cuidado que estás creando una hemeroteca que si en unos años cobras 400 te va a venir la gente no no si mi objetivo es llegar a cobrar 400 lo que pasa es que para eso tengo que tener recursos para mejorar un servicio que de verdad valga 400 y a día de hoy no los tengo a día de hoy no los tengo vale vale ¿tú qué opinas? opino que una vez más hay gente que bueno que se inflavalora mucho también con el trabajo porque realmente son buenos en lo que y no mientras no sea yo y no se venden como se deberían de vender hay gente que igual se peca porque al final es todo un tema de turismo pero se peca de ética y moral muchas veces a todos nos gusta vivir bien yo yo tengo esta frase que igual queda fatal lo que voy a decir dicen que ser conformista la vida está mal porque no evolucionas lo que pasa que a veces el conformismo me ha hecho ser feliz con poco y es lo que me ha permitido evolucionar en todo lo que hago quizá por eso hablo con tanta pasión de la nutrición porque al final esto lo hubiera dejado ya estaría quemado porque he pasado por todas las fases he pasado por las fases digamos más de la piedra y he pasado por las fases de la actualidad a nivel de bueno pues de todo el tema de redes sociales y todas estas cosas entonces que estaría quemado estaría quemado porque hablo de esto constantemente bueno hablo de esto constantemente fuera de esto no pero ya me explico que al final trabajando aquí y luego pues bueno todo lo que conlleva las redes sociales y todo estoy siempre hablando pues de lo mismo pero sí que es cierto que bueno lo que dice Hitor si tú podrías trabajar con cuatro personas y cobrarle 400 está claro que que al final pues simplemente por esa ligereza mental que vas a tener llevando solamente a cuatro personas vas a ser más eficiente porque vas a poder llevar con digamos con más mimo a esas cuatro personas que llevar a 16 o que les cobres menos que es una cosa que siempre se ha dicho para qué vas a llevar a mil personas cobrando 25 o 50 euros si realmente te va a generar un estrés porque la gente es muy demandante una cosa que me ha enseñado a mí el tema de los gimnasios es que no importa que en los gimnasios se pagan 25 que 60 euros mucha gente que paga 25 euros demanda muchísimo de hecho suelen decir que cuando menos se paga más por culo dan acertaste es una realidad esto yo lo he mamado esto sí que lo he mamado yo aparte yo trabajo en este hace 18 años pero he trabajado en dos gimnasios a la vez y me he movido como entrenador en todos los gimnasios de Vitoria prácticamente y eso te puede asegurar que es una realidad es una realidad ¿por qué? porque es curioso como la gente que le da menos importancia al dinero aunque parezca una contrariedad le da menos importancia al detalle es una cosa un poco rara pero es algo que yo veo pero suelta al editor no, no yo estoy muy de acuerdo contigo lo que pasa es que yo me he dado cuenta de que cuando la gente siempre exige lo máximo pague lo que pague yo no creo que los que pagan más exijan más sino que todo el mundo exige lo máximo pague lo que pague y por eso yo soy tan exigente conmigo mismo y con los demás porque si yo me voy a exigir a ti también te voy a exigir pero el problema era que cuando yo por ejemplo tenía cuotas muchísimo más bajas que ahora tenía muchos clientes porque si no no podía vivir de esto y el problema era que todos me demandaban muchísimo entonces yo que dije vale pues voy a ir a poner precios más altos porque entonces solo te entran personas que de verdad preciaban tu trabajo porque había gente que te exigía y encima de luego no apreciaba lo que hacías o sea yo he tenido exigencias de oye haz esto para mañana yo lo hacía porque entendía que esa persona tenía razón y luego esa persona no te cumplía o desaparecía dos semanas y te decía no es que tenía un problema y claro yo siento que ahora que tengo unas cuotas mucho más altas trabajo con mucha menos gente estoy más a gusto y encima la gente que está conmigo valora lo que hago y una cosa respecto a lo que has dicho también que me ha llamado la atención es que yo sí considero que hay fases y yo ahora estoy en una fase muy expansiva de mi empresa en la que yo estoy viviendo muchas horas sacrificando mi vida social parte de mi vida en pareja parte de mi vida en familia pero obviamente yo sé que esto no es sostenible muy en el tiempo y que va a llegar un punto en el que yo voy a formar una familia o otros proyectos y voy a tener que estar mucho más a medio gas que ahora esas son fases pero tu idea es volar lo más alto posible para cuando llegue ese momento claro o sea yo ahora estoy en un momento en el que intento generar toda la riqueza posible para que luego cuando tenga que ir a medio gas la cosa ya esté bastante montada y pueda vivir a medio gas estoy perplejo eh no conocía esta faceta tuya tan tan empresarial o sea de verdad ¿tú conoces esta faceta? parece una charla esta de Cardano ¿sabes lo que pasa? que yo es que me va a matar tío Aitor no no tú tranquilo tú dale tu opinión yo alguna vez que había escuchado pues eso algunos vídeos tuyos me recordaba un poquito a bueno pues ese hambre empresarial como la de David y de verdad y se lo he dicho a él me recordaba un poco que no es malo todos estos de nueva horneada todos estos estos han salido muy influenciados por David todos estos nuevos divulgadores científicos todos habéis mamado de yo a ver mi opinión personal sobre todo sobre David ha cambiado mucho porque yo cuando empecé como una divulgación científica muy pura David no me gustaba porque yo consideraba que él había pervertido ese inicio tan científico que había tenido por un devenir mucho más marquetero ¿qué pasa? que luego yo monto mi empresa y me doy cuenta de que eso que quiero de a quién quiero llegar y ya me doy cuenta de que David no hacía lo que hacía porque porque se hubiera vuelto malo o porque de repente fuera muy ábaro sino que si tú quieres tener clientes de X tipo que es lo que yo estoy buscando gente comprometida conmigo que trabaje bien pues necesito ese perfil entonces yo estoy siendo un poco ese perfil también sin dejar nunca las bases científicas porque David ha hecho lo que ha hecho por una razón y yo ahora la entiendo en ese momento igual no entonces el criticismo siempre es bueno y yo soy crítico con David por muchas cosas que ha hecho pero he podido compartir con él conversaciones he estado con él y tal y me doy cuenta de que el cambio que le ha dado es sano para él porque es verdad que él dentro de ese hambre empresarial que tiene ha sabido moderarse y ha sabido ser una persona mejor yo creo y ha sabido combinar el hambre empresarial con cierta ética y es lo que yo intento o sea si es cierto que yo quiero intentar volar lo más alto posible pero hay cosas que nunca voy a sacrificar y yo lo tengo claro yo mis limites los tengo entonces dentro de ese hambre y ojo que mucha gente que me está viendo me imagino que esto yo considero que ganar dinero es algo bueno y pelear por ello es algo legítimo por supuesto yo he mejorado mucho mi imagen al respecto yo he tenido una asociación muy negativa con el dinero tío no sé por qué como tenía mentalidad de pobre antes es que sabes que pasa no es mentalidad de pobre inculca un poco como que siempre el que tiene dinero ha sido de forma ilegítima o algo habrá hecho mal o algo es que en España se asocia como el un poco ser el dueño de los de los bienes un poco del dueño de la riqueza como ser malo y realmente tú puedes haberlo hecho muy bien y uno de mis límites es intentar que toda la gente que esté conmigo no tenga un macro equipo sino un equipo pequeño de gente que está motivada y que trabaja bien y por eso considero que ha habido experiencias fallidas con algunos trabajadores que no me han gustado porque igual yo me daba cuenta de que no podía pagarles lo que ellos querían o lo necesitaban y al final he acabado echándolos no porque fueran malos trabajadores sino porque yo veía que no podía darles las condiciones que ellos querían y ahí está mi límite y no quiero que mi equipo crezca en esas condiciones entonces también ahí cada uno tiene sus límites el pareto no te vas a tocar luego sí, sí, sí luego tocaré el pareto pero enfocándola al entrenamiento y con David a día de hoy ¿cómo te llevas? he tenido una buena relación con él o sea no es que nunca he tenido mucha relación pero es verdad que por ejemplo David y yo hemos tenido algún roce en el pasado y en él siempre he encontrado una persona dispuesta a hablar que es algo que otra mucha gente que va de éticamente correcta en el fitness no ha hecho conmigo porque las movidas obviamente no salen a la luz a mí no me gusta airearlas si no las aireo pero David es una persona que cuando he tenido algún problema con él porque yo he sido muy crítico públicamente o lo que sea he hablado con él y lo solucionado siempre yo no me he enterado de esas porque no las hemos hecho porque me has aireado y tampoco eran movidas muy gordas no estamos hablando de o sea no es nada heavy sino que igual pues yo hacía referencia a él en una cosa indirectamente para que no se diera cuenta como un niñato como os movéis dentro de la ciencia que es algo como súper súper estipulada y aún así hay unos berrinches de la hostia sí 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 los hay pero es curioso porque la ciencia precisamente es como va a misa vamos luego si quieres hablamos de eso pero claro porque también está un poco tú que opinas de la ciencia yo siempre he dicho que la ciencia del empirismo va a dar la mano como ciencia bueno la ciencia vamos a suponer que si crea una medicación esa medicación nunca va a salir a la luz si no hay un empirismo si no se ha tratado en animales luego en personas que son las que realmente te van a dar digamos una visión mucho más completa por comunicación claro entonces claro para que haya empirismo sobre algo tiene que haber ciencia cualquier suplemento se ha creado a través de la ciencia o sea está claro al final es que es inviable pasa que nosotros por ejemplo con el tema de los entrenamientos que te gusta a ti tanto y que eres tan especialista en el tema de biomecánica y tal esa biomecánica la ha sacado la ciencia a gente que está correlacionada con el mundo de la medicina pero luego tiene que haber un empirismo de por medio y lo que pasa que sí que es cierto que si el empirismo como base no valdría entre la creación de algo en este caso o sea si no hay ciencia no puede haber empirismo es que se tiene que crear mediante algo entonces va dado de la mano lo que pasa que es lo que yo creo que ha sido la controversia en esta nueva oleada de gente que está saliendo a la luz yo creo que simplemente que muchas veces faltan los años de empirismo o sea que falta el tiempo que eso no lo da la gente que ya somos más mayores entonces el empirismo no solamente el empirismo propio como te digo trabajando aquí todo lo que yo he podido llegar a ver me puede permitir dar una visión bastante clara y objetiva de las cosas porque yo lo he visto en decenas y decenas de personas entonces creo que hay gente que ha salido directamente a la ciencia y le falta mucho que recorrer además es que se masificó hubo una racha que se masificó que empezaron a salir perfiles y perfiles en Instagram todos cortos o sea todos copia y pega lo que pasa que ¿quién se pone en contra la ciencia? o sea es que es complicado porque dices Roberto Castellano Roberto Castellano sí bueno vi la entrevista y estuve a punto de decir algo y dije la ciencia es una broma a ver lo he dicho tío y te saco la misa la ciencia es una broma creo que puse de titular no la ciencia en el fitness es una broma mira sabes que pasa yo estoy muy de acuerdo con Yelcho en una cosa y es que ha dicho una cosa muy bien y ha dicho una cosa que no está bien es decir realmente no es que el empirismo venga de la ciencia sino que la ciencia viene del empirismo y de hecho si tu analizas el joder el protocolo científico vamos la base es observar experimentar concluir o sea hay más fases para no me las tengo en la cabeza pero toda la base es la experiencia entonces las personas que pretenden confrontar la ciencia con la experiencia no entienden que están hablando de lo mismo porque la ciencia es experiencia sistematizada de la que se han sacado o sea la ciencia son reglas para sacar conclusiones del empirismo no hay más y por eso a mí la gente que dice no es que la ciencia es un recurso más es que la ciencia para mí está muy equivocada yo creo que no parte del empirismo parte de la idea el empirismo no se crea de la nada parte de la idea cuando hay una idea todo eso evidentemente hay que llevarlo a cabo para luego que haya un empirismo posterior al final como cuando se prueban los coches cuando se hacen las pruebas de seguridad de un coche el empirismo cuál es la prueba de seguridad si realmente es tan seguro teóricamente es seguro pero hay que comprobarlo sin esa comprobación no tiene validez entonces yo pienso que el empirismo siempre está lo primero que existe en esa vea es la idea y después a través de la idea es donde yo creo que se crea un poquito creo yo lo considero una equivocación pero vamos es que tu opinión es tan válida como la mía así que vale chicos un segundico que se van a apagar las cámaras pasamos chicos ley de pareto vale 20% de los esfuerzos da el 80% de los resultados me gustaría que me dijerais vuestro 20% imprescindible en el entrenamiento la dieta complicado eh hablo yo de entrenamiento la dieta o no, habla tú de entrenamiento si quieres si, si, por eso si, si, desde luego o sea quiero que me des el 20% pero del asesoramiento ¿cuáles son los pilares? a nivel de empresa vale no, no del asesoramiento como tal si, si, si o sea del servicio propio eso es vale yo considero que del asesoramiento online las claves son uno y es un coñazo entre comillas para el trabajador o la persona que atiende porque es muy largo pero la atención al cliente que todos los días le pueda responder por una vía directa que para mí el email no vale no, no, no me has entendido no se me ha entendido de a la hora de planificarle tú el entrenamiento ah, vale o sea, estamos ya en el entrenamiento no en el servicio como tal entrenamiento nutrición para ti que es el 20% cuando tú te pones a estructurar una rutina cuando te pones a estructurar una rutina y una dieta los pilares básicos para ese 20% voy a hablar más del entreno porque lo controlo más pero para mí el entrenamiento son la intensidad que es para mí la base, base, base es que la intensidad el esfuerzo es la clave luego tenemos el volumen que para mí ahora ha pasado a un plano secundario tiene que haber suficiente pero no me parece tan importante la selección de ejercicios súper importante también porque al final si tú no eliges bien los ejercicios tampoco están tan no acabas de pillarle el gusto al ejercicio y ahí está la adherencia que para mí es como un espíritu está en todo y luego también la técnica la técnica la técnica es importante sobre todo porque si no la haces bien en muchos ejercicios vas a acabar pasando trabajo a músculos que no son me explico tú en una sentadilla que no me voy a levantar para no salirme de plano pero cuando bajas y te inclinas para subir pasas trabajo a la cadera aductor glúteos entonces eso no te interesa porque tu objetivo son los cuádriceps pues en ese momento la técnica es clave no porque te vayas a lesionar sino porque tienes que enfocar el trabajo donde es y de hecho si no haces bien la técnica la selección de ejercicios se vuelve aún más importante porque por ejemplo si tú no haces una sentadilla te puedo mandar una sentadilla hack que es una sentadilla guiada súper sencillita en la que cometer errores es mucho menos probable pues empieza a cobrar más importancia para mí esas cuatro son las del entrenamiento y dieta voy a resumirlo en dos porque yo creo que tiene mucho más que decir que yo no, no te preocupes además es que tengo una cosa que es que me encanta escuchar en serio puedes hablar tranquilo y el Chuy se espera está ahí como un niño bueno así con las manitas así mide dos metros pero está así no, le escucho con atención pues para para que se vea que realmente luego no voy a repetir lo mismo y que detrás de las cámaras nos pegaremos después y para mí en la dieta las dos claves muy claves bueno voy a decir tres son la cantidad de proteína la cantidad de calorías y que tú tengas una dieta que te guste es decir la adherencia una vez más cuando quieras vale voy a por el tema de entrenamiento en el tema de entrenamiento estoy muy de acuerdo en una cosa porque es una cosa que siempre recalco aquí repito muchísimo el primer mes es tedioso porque para generar esa adherencia lo primero siempre tiene que haber una automatización correcta de toda la técnica yo siempre pongo el ejemplo de cuando vamos a conducir y vas a la autoscula tienes que llevar todo vamos el codo no lo apoyas en la ventanilla todo tiene que ir perfecto porque eso realmente en el futuro si te acostumbras a eso te puede provocar un accidente bueno pues yo cuando vienen a entrenar siempre les pongo una tabla de control postural la habré hecho a lo largo de mi vida no sé más de mil segurísimo bueno más de mil seguro vamos muchas y la técnica es esencial simplemente por un tema de digamos de ganar tiempo o sea toda persona que trabaja una técnica correcta gana tiempo porque lo que dice él primero incluso cuando tienes un objetivo estético o físico tú buscas el trabajo localizado entonces por ejemplo un hombro más adelante marca la diferencia para localizar por ejemplo un pectoral o para localizar un bíceps que no haya tensión en el trapecio que no haya tensión en el romboide que realmente una buena retracción escapular que se libre todas las tensiones de los hombros precisamente para que en el futuro no haya molesta por preses todo ese tipo de cosas el tema respiratorio yo siempre digo pongo el ejemplo respiratorio porque el coger aire como yo cojo tan fuerte el coger aire y echar aire en las partes explosivas incluso mejora la elasticidad pulmonar hay algo que no estamos acostumbrados que es acoger aire por la calle es evidente que no lo hacemos hacemos pequeñas respiraciones pues nos tenemos que imaginar esas paredes pulmonares como si fuesen gomas esas gomas si tú no las llevas al límite esas gomas terminan atrofiándose es como las zonas donde lleva sangre entonces con esto se mejora la elasticidad pulmonar por lo tanto se mejora la capacidad respiratoria el llevar una función respiratoria correcta te permite incluso llegar a hacer más repeticiones te permite concentrarte mucho más te permite que esa sangre esté mucho más oxigenada o sea todo lo que ha dicho él el tema de la técnica estoy muy de acuerdo porque eso es lo primero primero, primero, primero y es ganar tiempo porque cuando eso se hace automático en el tiempo no importa la máquina que yo le explique no lo va a tener que simplificar una máquina ¿sabes por qué? porque lo esencial ya lo tiene corregido entonces como eso se ha hecho automático y ha generado esa adherencia en el tiempo se ponen a hacer cosas más complicadas pero la técnica en la posición de los hombros ya la tiene entonces es como que todo es mucho más sencillo hay mucha gente a quien me pide pero explícame mejor hacer unas sentadillas cuando no ha trabajado nunca digamos los estabilizadores que hagamos la otra vez cuando no ha trabajado nunca tan siquiera una técnica cuando no tiene esas articulaciones ni tan siquiera preparadas para que haya una ligera compresión en trabajos mucho más suaves las máquinas como dice él te obligan a llevar un momento correcto porque te obligan a llevar ese recorrido entonces tienes que pensar menos en la técnica tienes que pensar simplemente igual en una colocación no en el tema respiratorio entonces el entrenamiento o sea es un poco extendido pero lo que ha dicho él estoy totalmente de acuerdo el 20% que es técnica de respiración para mí es todo con eso conseguirás localizar conseguirás menos lesiones etcétera yo no estoy de acuerdo pero acaba y luego lo comentamos no 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 dime ah vale a ver si no 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 es que el tema respiratorio se le han dado muchísimas vueltas desde muchísimos sitios lo que tú has comentado con muchas cosas estoy de acuerdo es decir tú con respiración puedes conseguir mejoras en la capacidad pulmonar puedes conseguir tener una capacidad aeróbica superior con lo tanto vas a aguantar más repes que es algo súper interesante de hecho de cara a largo plazo pero es cierto que para mí no hay que centrarse tanto en la respiración durante el ejercicio porque siempre que le enseñes a hacer correctamente una balsalva y a generar presiones intraabdominales intra torácicas correctas que mucha gente no sabe no va a tener problemas tú piensa también que la respiración y hacerla bien durante el ejercicio son técnicas intrínsecas del cuerpo humano es decir ¿por qué durante un peso muerto muy pesado tú no decides respirar? porque hay un mecanismo que si respiras se queda bien abajo y tú flexionas la columna que es el mecanismo la técnica de balsalva vamos que es algo que tu cuerpo hace sin que tú seas consciente luego lo puedes hacer conscientemente por supuesto y deshacerlo conscientemente por supuesto pero yo no considero que sea tan importante porque salvo que lo haga muy mal no creo que te pueda llegar a limitar ahora enseñar de base movimientos básicos como tú has dicho sí que me parece súper interesante si fuese tan intrínseco si fuese intrínseco como por ejemplo puede ser los latidos cardíacos la gente no lleva respiración al revés por ejemplo cosa que yo he visto aquí en muchísimas personas porque realmente no es intrínseco es un tema en el cual hay que educar en el tema respiratorio y mucha respiración bucal en vez de nasal ¿qué implicación tiene eso a nivel práctico? todo hostia la temperatura del aire o del oxígeno no entra igual siquiera sienta por la boca o por la nariz sí, sí, no pero me refiero a nivel de ejercicio el hecho de que tú por ejemplo hagas una respiración que no es diafragmática genado yo creo que ya es como un caldo de cultivo para que de entrada no estén las cosas muy bien saber realizar una proyección del aire en el entrenamiento perdona Yelchu te hablo en general respirar en general al final 24 horas que al final el entrenamiento es una hora quiero decir que prefiero que respires mal el entrenamiento y respires bien el resto del día yo creo que el concepto de respirar mal y bien es tener que ser muy cuidadosos porque si ponemos un mal y un bien mucha gente no elige como respira es como últimamente hay una corriente muy fuerte que es es que te estás chepado porque tienes no sé qué músculos acortados y no es tan sencillo obviamente hay muchísimas más implicaciones muchas más estructuras que están aquí entonces muchas veces el cuerpo se abre camino por donde puede tú puedes arreglar cosas pero hay cosas que no puedes arreglar sí pero la respiración en concreto sí que puedes ser consciente de ello hay cosas que sí puedes arreglar pero ojo tampoco no tienen por qué tener tanta implicación como la gente cree ni tampoco tienen por qué porque muchas veces la gente se vuelve y se pierde en cosas es decir la respiración es que los zapatos no los he pillado es que calma pero ese es precisamente el ejemplo que estoy poniendo tú cuando vas a la autoescuela y te van a enseñar a conducir no te dicen ponme el cassette te enseña lo básico lo primero entonces con el tiempo aprendes a desarrollar para ser mucho más eficiente la conducción pues esto te hace ser mucho más eficiente absolutamente en todo momento en el que tú de alguna forma expulsas el aire proyectas con mucha más seguridad en el movimiento por ejemplo una sujeción gracias a la respiración gracias a llenar los pulmones para colocarte una pesa para hacer simplemente te sujeta toda la columna vertebral o sea son cosas por ejemplo lo que ha dicho antes de que hay gente que está cortada que es algo hay gente que está cortada precisamente porque lo que ha habido previamente ha sido una mala educación postural también si es algo intrínseco si hablamos educación postural lo ha dicho lo ha dicho claro y si hablamos acaba acaba no te quito si hablamos si hablamos ya de problemas físicos evidentemente tengo un brazo más corto que el otro pero estamos hablando de gente que no tiene ningún problema realmente físico entonces para mí lo intrínseco mira la ansiedad la ansiedad que es algo de lo que yo creo que realmente entiendo un poco la ansiedad ten en cuenta que piensan que les falta el aire realmente hiperventilan cuando tienen consciencia de la respiración es cuando consiguen calmar cuando consiguen calmar esa química interna cerebral entonces creo que la respiración es la base de un todo y la respiración no es intrínseca hombre respiramos porque si no nos morimos evidentemente pero no tenemos digamos un control exacto de la facultad no a la de respirar es como el tema cardíaco podemos controlar nuestras emociones para que a nivel cardíaco no se dispare lo intrínseco es el funcionamiento basal si te refieres a eso es evidente pues latido cardíaco funcionamiento de los riñones funcionamiento de los pulmones pero creo que aquí aquí lo he visto pero claramente lo he visto en mí porque yo aplico mucho el tema respiratorio por eso respiro tan fuerte porque cojo aire con mucha fuerza y en el tema de en el tema de los entrenamientos yo lo aplico a todo lo aplico a modo de sujeción lo aplico cuando voy a hacer hombro lo aplico cuando voy a hacer sentadillas entonces sí que es cierto que hay una cosa que dices tú no te pones a enseñarle todo porque es muy complejo no pero si desde un principio le enseñas lo básico lo postural lo respiratorio es que si no se hace automático al principio ¿cuándo lo vas a hacer? a ver recetar es más complicado yo considero que la respiración agitada por ejemplo puede ser consecuencia de algo por ejemplo la ansiedad entonces tú puedes llegar a controlar la ansiedad desde la respiración pero eso de hecho se sabe que esto ya es entrenamiento puro y duro pero se sabe que hay digamos si es contra tu cuerpo hay un sistema autónomo ¿no? hay uno simpático y parasimpático tiene dos ramas tú cuando respiras inspiras hay un sistema simpático en marcha y cuando exhalas es el parasimpático el parasimpático es el que te relaja entonces tú realmente cuando estás cogiendo aire y exhalándolo de forma voluntaria suave estás obligando al cuerpo a que entre la parte que te relaja y por eso también se cree que esto es un poco pillado con pinzas pero que cuando tú hiperventilas mucho es porque el sistema simpático está full está percibiendo una amenaza y está haciéndole frente que al final la ansiedad es una respuesta a un tipo de estrés entonces ahí está ahora el hecho de que tú puedas controlar desde la respiración no significa que estés respirando mal significa que estás controlando las ansiedades de respiración para mí no hay una relación causa-consecuencia a pesar de que puedes relacionarlos y la educación postural sí me llamó la atención porque antaño se pensaba que por tener una mala postura en la mesa lo típico estás estudiando así y tu padre viene y te dice te vas a sacar con la espalda jodida tal realmente no se ha visto asociación entre dolor de espalda y mantener una postura concreta tampoco se ha visto asociación con algunas dolencias de la espalda por ejemplo algunas degeneraciones como hernias y la sostensión de posturas concretas entonces hay que ser muy cauteloso con el mensaje que se da con la educación postural porque hay personas que se pasan orientando estas rectas cuando tu cuerpo está haciendo así porque es mucho más eficiente hacerlo gasta menos energía no lo hace porque sí no lo hace porque te caiga mal o porque quiera romperse tu cuerpo es muy inteligente sabe lo que es más eficiente y tira ahí ahora obviamente estar así todo el día va a hacer que pierdas movilidad seguramente sí y eso va a tener que contrarrestarlo por supuesto que sí pero cuidado con la educación postural porque no se ha demostrado que esté detrás de determinadas patologías cuando se creía que sí que estaba ahí es donde puede haber una controversia con la ciencia porque la ciencia dice no se ha demostrado pero se demuestra en el día a día claro aquí me viene muchísima gente yo si me permitís en mi experiencia haciendo muchos directos estando mucho tiempo sentado yo en concreto sí que diría que es sumamente importante vamos de hecho empezaba a editar y a trabajar de pie y de repente me encuentro mejor que nunca yo lo decía por dolor crónico es verdad que tú si mantienes una postura porque los desechos metabólicos no se van de esa zona si puedes tener dolor claro pero luego en consecuencia estaba todo el día medio estropeado o sea no sé si lo consideras crónico pero al final por A o por B muchas horas sentado yo me encontraba hecho una mierda me notaba con los isquios acortados una mierda de estar en esta posición 90 grados la pierna me encontraba bastante mal y ahora de pie súper bien la lumbar y todo súper bien entonces como experiencia empírica nada bueno lo que dices al final es algo que como te digo aquí gente que trabaja con un camión gente que trabaja en una oficina el ser humano tiende a relajarse por ahorrar energía es evidente el ser humano tiende a la inteligencia y si el ahorrar energía realmente viene mejor estar apoyado en un recto y en una mesa por ejemplo yo decido entonces volviendo un poco perdona volviendo al tema respiratorio que me hablas del sistema parasimpático y en este caso bueno más el vagal si vuelvo a decir si nosotros somos mucho más eficientes en la ejecución de algo cuando realmente tenemos una conciencia respiratoria automatizada vale o sea es intrínseco pero nosotros automatizamos una forma de respirar también sí que es cierto que hay un montón de factores también intrínsecos como son los latidos cardíacos como son los problemas emocionales que de alguna forma pueden de alguna forma descuadrar esa respiración pero precisamente aquí es donde podemos automatizar todo porque si tú haces automático algo tan mecánico como es trabajar en un gimnasio automática antes va a dar abundancia se hace fuera cuando tú realmente creas una musculatura en una posición correcta en una técnica correcta con una respiración correcta tú creas la musculatura en esa posición entonces todo esto da una forma los terapolas fuera en el día a día yo mido 1,92 pero yo con 14 años ya me mido 1,89 y yo recuerdo que hacía artes marciales hice desde los 8 años hasta los 20 y iba así por la calle por un tema de posición por mis amigos que eran más bajos ¿qué pasa? que bueno que al final yo empecé con esto entonces yo aquí lo hice automático y toda esa masa muscular quedaba en esa posición y todo es lo que me ha hecho ir tan recto entonces es una esto este debate es muy bonito es porque al final le permite a la gente ver un poquito y sacar sus conclusiones porque habrá gente que se siente identificada por empirismo no, hay partes hay partes de la postura que sí puedes arreglar con masa muscular o sea hay partes que sí partes que no claro eso voy ¿no? entonces por ejemplo cualquier modalidad una persona que por ejemplo haga artes marciales un boxeador ¿no? tiende a ser esa cifosis ¿no? realmente por un acortamiento pectoral que sí sucede ¿no? pero es un tema que se ha automatizado sin pensarlo evidentemente por un tema de posición ¿no? en la actividad una persona que trabaja en una oficina ¿no? todas esas cosas entonces yo pienso si es una hora de tu tiempo lo que tú tienes que trabajar aquí tienes que de alguna forma optar por trabajar todos estos factores ¿no? tanto a nivel respiratorio como a nivel postural porque esto en tu receptáculo de vida que es el cuerpo va a permitir que realmente fueras hasta más eficiente ¿no? y sin pensarlo entonces por eso te decía yo antes que tu experiencia con la ciencia y todo el empirismo es el de uno propio y lo que veo ¿no? a ver también te digo una cosa tú eres una persona que ha reflexionado mucho sobre lo que ha hecho y digamos como con normas es decir que ha sacado conclusiones que son relativamente válidas sin que llegan a ser científicas es decir no están leídas en papers pero al final los papers son personas que han observado y han sacado conclusiones de las observaciones con unas normas entonces como tú has observado con algunas normas y que de hecho esto es para mí lo que han hecho muchos culturistas antiguos buenos ¿por qué muchos culturistas antiguos buenos entrenaban según las guías actuales? porque observaron y sacaron conclusiones muy válidas entonces tú eres una persona que ha observado mucho porque me da la sensación de que sí entonces el único problema que yo veo de la forma que tienes tú de pensar es que realmente siempre hay un sesgo intrínseco a quienes somos y cómo lo percibimos entonces por ejemplo Asir que ha pasado a trabajar de pie tú imagínate que él dice esto es porque cuando estaba sentado estaba así sin embargo la ciencia nos indica que parte del dolor lumbar podría estar explicado por la inactividad y si realmente la justificación en este caso podría ser que ahora que estás de pie trabajas menos horas o te mueves más hay que tener cuidado con justificar cómo justificamos las cosas que vemos porque muchas veces puedes caer en el mítico error de correlación no implica causalidad pongo un ejemplo muy claro vamos a suponer que yo voy al dentista y justo el día que voy se muere mi perro yo puedo hacer una asociación en mi cabeza que de hecho hay mucha gente catastrofista desde el respecto eso no es algo malo hay gente catastrofista que va a asociar los dos hechos que estoy poniendo un ejemplo extremo pero puede pasar pues igual no es la justificación igual es que tu perro tenía cáncer hace 5 años es que al final hay que tener mucho cuidado con asociar eventos sí pero esto no es un tema de asociación eso sí que sí sea ya un tema un poquito eso sí que es ciencia pura también no y muy rebuscado sí porque es como cuando tú estás sentado incluso la circulación te cambia claro pero es que ya no estás hablando de la postura hombre pero y la postura de estar sentado pero claro entonces habría que hacer un grupo control en el que hay gente que está todo el rato así y a ver si se le genera dolor de espalda o no yo creo yo creo que es mucho más simple que todo esto yo creo que al final lo que dices tú que puede ser multifactorial vale puede ser multifactorial pero dentro de todos esos factores que puedan ser los causantes aquí podemos hacer algo para evitar todo eso entonces porque el causante no sea que esté de pie y que esté sentado no significa que yo tenga que trabajar de diferente manera o que no le tenga tanta importancia entonces yo creo que la importancia de quedársela sí o sí el problema de la ciencia es que muchas veces se desconfía de la ciencia porque es un poquito como la política porque tiene unos cambios sobre todo yo que sobre todo la nutrición es algo que me apasiona en nutrición como de repente esto antes era bueno y ahora es malo y como vuelve a ser bueno entonces se termina desconfiando porque al final es un tema de interés como todo en la vida o una persona determinada que ha sacado un estudio referente a un ejercicio X entonces se termina entonces como no te centres en la experiencia en este caso que a mí me permite pues bueno en la diversidad de gente que puedo conocer en los problemas en las patologías como no te centres en ser observador estás perdido estás como en el principio estás como al principio entonces ese es el problema de la ciencia que hace que desconfiemos porque tiene muchos cambios y muchas multadojas entonces la ciencia es necesaria pero la propia ciencia hace que muchas veces dejemos de creer en ella es lo que yo percibo yo a ver el hecho de que hayamos llegado a este punto de conversación sobre ciencia con un hombre que no es de ciencia te honra mucho porque significa que si que eres una persona muy observadora que vas a conclusiones en ostras con mucha objetividad y con normas porque las ciencias finales sacan conclusiones con determinadas normas no hay más misterio entonces eso te honra un montón y serías un buen hombre de ciencia que lo sepas si algún día te quieres animar a Roberto Castellano no le ha gustado esto es que leí a Roberto Castellano lo vi yo Roberto acaba de dejar un buen dislike ¿sabes qué pasa? Roberto te lo voy a decir porque vi tu entrevista me gustó mucho porque yo tenía una serie de prejuicios sobre él porque es un culturista que tampoco deja de ver mucho su vida en Instagram y así y la verdad es que me gustó mucho porque vi una persona que tiene el mundo mucho más allá del culturismo que piensa sobre muchas cosas con mucha objetividad y eso me gustó lo que no me gustó de él es que justificó que la ciencia pierde validez porque él ha estado en dos estudios y él ha estado como este y aquello era un cachondeo vale pero es que tú no puedes hablar por toda la ciencia por un estudio en el que has estado y hace 5 o 10 años que no estabas hablando de qué es actual y la ciencia del deporte en pocos años está volando hay mucho más recursos hay más conocimiento entonces con todo el respeto Roberto porque me gustó mucho tu entrevista pero él hizo mucho hincapié en que está sesgada por intereses conflicto de intereses muchas veces que están como patrocinadas ¿no? algunos estudios eso va a pasar en el 2017 en el 2030 pero si tú eres un buen científico eso lo tienes en cuenta y lo reflejas en el propio estudio es decir en todos los estudios hay al final un apartado que pone conflicto de intereses y si tú tienes alguno lo tienes que declarar y si lo tienes y no lo declaras y te pillan te cae la del pulpo vale chicos se refiere a la entrevista con Roberto Castellano que has dicho Roberto Aseca y a lo mejor da confusión Roberto Castellano que me gustó la entrevista y me gustó Roberto Roberto es buen tío es buen tío yo es que realmente hasta que nos conoces en persona es lo que vemos aquí pero Roberto una de las cosas que he sido tan conocida fue por ser tan llano hablando tan campechano por decirlo así y era una persona que había estudiado que no es una persona que es campechana porque sí que es una persona que de alguna forma quería transmitir todo como más cercano entonces la entrevista de la sala vivo y hombre en ese aspecto sí que es cierto que con dos estudios pues hombre igual hay que ser un poquito más conservador pero yo vuelvo a repetir mi problema que no tengo ningún problema porque la ciencia es necesaria pero mi problema con la ciencia es que es cambiante entonces es lo que nos hace desconfiar la ciencia de base luego responderé por alusiones no no es cambiante al final es como decir y ahora sí y ahora no yo por ejemplo que la nutrición como digo de verdad y ahora de repente por ejemplo hace años era muy sonado el tema del huevo el tema de la leche como que es cíclico de repente el huevo fatal luego bien luego eso eso fue una aberración lo que hicieron con el huevo lo del colesterol esa asociación directa pero o sea lo que yo veo es que yo soy científico porque he hecho ya varios estudios siendo yo el que hace todo porque cuando estás en un doctorado tú pringas como el que más vale yo he hecho la recogida de datos el análisis estadístico he escrito el paper lo he mandado me lo han enviado lo he vuelto a mandar bueno pues todo eso y lo que pasa es que tú cuando haces un paper sabes cuáles son sus limitaciones y las describes porque tú normalmente de un único artículo no puedes sacar ninguna conclusión o muy pocas ¿qué pasa? que tú cuando sacas el artículo con esas limitaciones y el resto de científicos lo saben ¿quiénes no lo saben? los medios convencionales que cogen el artículo y buscan el esto o la gente promedio que lee directamente el resumen exacto entonces si yo digo oye ¿se ha visto una asociación entre el consumo de huevo y el colesterol? no lo sé porque yo en la nutrición sé muy poco y el huevo y de repente coge un periódico y dice prohibido huevos claro lo que no han visto es el apartado de limitaciones donde pone este estudio se ha visto una asociación pero no significa nada porque en este otro se vio que tal entonces cuidado a la hora de interpretar entonces son los temerarios del copón sí lo son pero es que los medios son muy temerarios entonces claro mi madre que yo tenía esta conversación con ella me decía es que claro los de la ciencia no os aclaráis porque es que un día hacéis una cosa y luego hacéis otra y no la información que os llega a vosotras está muy sesgada y le ves con la chapa de castellano vamos Roberto estamos contigo castellano team no es un tema muy interesante la verdad es que bueno si quieres contesto la parte que he quedado y hasta que era lo de Pareto de la que hablaba de la nutrición ya lo haremos hablado del tema del deporte y del entrenamiento y la nutrición el 20% es que me voy a atrás esto es como monólogo acabas con el principio tienes 3 minutos 3 minutos me cago la leche bueno pues ahora que me lo has dicho es cuando voy a estar más lento el tema de la nutrición para mi el 20% el 10% es un tema un poco del ámbito psicológico porque las personas que quieren una dieta parten muchas veces de un problema y ahí si que tienes que ejercer con tu parte psicológica y luego a la hora de ejecutar la dieta ser bueno no benevolente sino hacer una dieta que realmente vaya acorde con la flexibilidad mental que eso es lo único que crea adherencia en cualquier persona ya está no me voy a enrollar porque si no me pongo a hablar de pasamos a la tercera parte del vídeo que tengo que cortar chicos espero que os esté gustando mucho yo me lo estoy pasando bastante bien a mi me estás cayendo bien me haces un tío simpático te voy a meter ahora un poco en un barrizal vale la vamos a meter aquí un poco de picante luego volvemos un poco a estos temas tan interesantes pero para repartir un poco aquí el podcast y que sea un poco más variado vamos a hablar un poco que de Iron Master que pasó te ha hecho 4 vídeos o 5 a ver bueno de hecho no sé cómo se llama Iron Master se llama José hola José ¿qué tal? hola José le voy a hacer una entrevista está palabrada ya hablaremos de ti cuando como esto va a ser el problema con José fue que él primero me hace un vídeo llamándome pues estos influencers fitness que no sé qué y me sacó un post mío y yo me enfadé porque dije jope no me hablas directamente y me dices oye me ha parecido mal este post que has subido creo que te has equivocado y directamente me pones que no tienes ni puta idea porque es una de las palabras que lo utilizó pues arreglamos todo por privado no hacemos dinero en YouTube el problema es ese entonces claro yo le puse una chapa científica con referencias y todo tal y él me escribió por privado en Instagram y me dijo mira yo considero que la has cagado porque la gente que de verdad es referente en este mundo a mí no me responde a estas cosas y tú sí me has respondido por lo tanto considero que te falta todavía recorrido y yo le dije que me ha parecido mal y él me dijo que iba a pensar sobre si por el vídeo o no y al final lo borró yo entiendo que por respeto hacia mí no lo sé el problema es que luego él me hace más vídeos ya dos de ellos bastante negativos utilizando calificativos que a mí no me gustaron y ya en uno de ellos ¿como cuáles? perdona es que no lo recuerdo porque cuando algo me molesta porque estoy muy metido en mi trabajo y cuando alguien de repente va muy en contra de él me molesta mucho y muchas veces tiendo a evitarlo y ya está me avisaron algunos seguidores míos que había un vídeo y tal los vi me cabré apunté todas las cosas que no me habían parecido bien y tal los eché y ya está no hice nada y uno de los vídeos yo le hablé por privado y le dije mira de hecho tuve que hablar desde una cuenta falsa porque él me ha bloqueado a mí te había bloqueado sí pues me imagino que no le gustó la respuesta que le dio lo que sé y la de esto pero es cierto que no le falta el respeto en ningún momento yo no le falta el respeto nunca pero yo me imagino que él no le gustó pero tú le hiciste respuesta pública en comentarios de YouTube en comentarios de YouTube y él me bloqueó y ya está yo le llamo o sea yo le hablé por privado y le dije mira tío esto no me ha gustado esto y esto y es curioso porque me esperaba encontrar al típico hater que una persona que sin argumentos ni nada se te viene al cuello y encontré una persona que no era mala persona o sea vi una persona que no me pareció malo sí me pareció que está muy sesgado por lo que él cree y que utiliza demasiado su recorrido para justificar sus decisiones que al final es un sesgo cognitivo bueno por hacer un breve resumen sesgos cognitivos son digamos atajos que utiliza tu cerebro para sacar conclusiones que no están fundamentadas es decir tú no puedes estar haciendo un estudio científico por cada cosa que haces ¿qué hace tu cabeza? te sesía por ejemplo de lo que ha dicho alguien que es un sesgo de bueno no sé cómo se llama pero es un sesgo o para ahorrar eso es o por ejemplo buscar información de lo que ya piensas para que te lo confirme es un sesgo de confirmación pues son sesgos que utilizas que son atajos de cerebro pues él utiliza el sesgo de es que yo he dado clase en muchos sitios es que yo tal y eso a mí no me gusta lo voy a decir públicamente no me gusta pero no considero que sea mala gente y eso para mí es algo muy importante porque entiendo que no hizo los vídeos para destruir mi autoestima sino que los hizo porque de verdad los piensa y bueno pues son dos personas que piensan diferente y eso a mí me gustó de él ahora para mí que no fundamente bien lo que dice que es una opinión personal que tengo y lo voy a decir calmadamente no estoy enfadado para mí es una realidad no fundamente a las cosas que dice en las bases científicas y eso para mí es un error ¿Algo que añadir? ¿Y el Chu? ¿Chu a ti no te han hecho vídeo? No, a mí no no, bueno vídeo no hago sí que algunos comentarios como siempre pero bueno sí que es cierto que hay una cosa que hay que fijarse siempre primero si tiene identidad si no tiene identidad tan siquiera molestarse pero sí que es interesante contestar yo creo que el buscar incluso un debate interno aunque no sea un debate no está mal yo creo que muchas veces es necesario para que te saque de tu razón también o para tú aprender porque hay una cosa que hay que aprender y realmente si me da una explicación válida digo pues tienes razón entonces creo que lo que ha hecho Hitor en este caso de escribir por privado yo creo que está bien es una forma de más que nada sobre todo cuando ya no cometas con una barrera explícame por qué está esto mal que yo lo suelo hacer muchas veces digo explícamelo y si está mal no pasa nada así aprendo y aprendo los demás sobre todo porque tú cuando das una información en una red abierta puedes causar mal información o sea y al final es una forma de arreglar un poquito eso entonces bueno yo no sé cuál es el vídeo ni lo he visto o sea sería aventurado por mi parte decir algo porque no lo he visto es que ha hecho mucho se ha cogido una dinámica muy correctora ¿no? está al final es una forma yo creo de tener contenido tener contenido constantemente ¿no? para poder lo que pasa que ir corrigiendo ya de entrada como lo veis es que a ver si son cosas súper no sé tangibles súper pero de entrada corregir a otros yo lo que suelo hacer siempre es coger el tema porque yo a ver yo no soy nadie para menospreciar a otra persona entonces yo nunca o salvo que de verdad vea que esa persona hace mucho daño a una comunidad entera nunca menciono personas siempre digo cojo el tema y digo mira pues en mi opinión esto y esto que se está diciendo está equivocado porque no pretendo tener ningún mal rollo con la persona yo lo que quiero es demostrar a las personas que en mi opinión esto que está diciendo está mal y yo considero que mi opinión es válida y está fundamentada y por ejemplo la gran polémica que hubo en torno al peso muerto que lo sataniza por completo tú como Iron Master lo sataniza sí por completo en qué posición os mantenéis vosotros yo voy a tirar por ciencia entonces si quieres saber tú antes no bueno a ver una cosa que quiero hacer un inciso te tengo cariño pero los científicos es que es como inherente pero a veces sois un poco como repelentes pero te lo digo con cariño a ver después de la ciencia voy a decir mi opinión más allá esto no es un ataque pero quiero decir muchas veces o por lo menos igual es una cosa mía igual es algo que lo percibo yo pero da la sensación un poco de pedantería cuando eres demasiado te cubres siempre de la ciencia ¿sabes? a ver yo considero que un buen científico sabe coger la ciencia que hay e ir más allá ¿qué pasa? que tienes que tener cuidado porque la ciencia no es el conocimiento la ciencia son las normas o conocimiento obtenido con normas entonces si tú te sales de ese conocimiento obtenido con normas estás divagando en un mundo sin normas si tú prefieres si tú quieres entrar ahí vale pero puedes cometer un error muy grave y es estar divulgando sin una base objetiva y eso es muy peligroso entonces por eso yo soy tan obsesivo con esos temas ya sé que puede sanar muy pedante y que puede parecerlo pero intento siempre seguirme en las normas que luego igual me salgo porque quiero dar mi opinión y porque considero que en un futuro la ciencia va a decir X cosas vale pero no me quiere o sea hay que tener mucho cuidado ahora de divulgar y sobre el peso muerto ya que estoy hablando yo sigo ¿te importa? no, no, no en absoluto vale solamente una cosa ¿por qué satanizo el peso muerto? uff pues porque es lesivo por su propia naturaleza o sea lo hagas como lo hagas creo ¿no? que era el resumen ¿no? en muy resumidas cuentas él considera que las fuerzas que se imponen sobre la columna lumbar son muy elevadas y que no estás preparado para ello de forma repetida durante muchas semanas vale no está demostrado que el hecho de hacer peso muerto sea lesivo es decir no hay una causa consecuencia entre hacer el peso muerto y acabar lesionado si por ejemplo se ha hallado que en remeros que están constantemente haciendo lesiones de columna podría haber una asociación entre desgaste de disco y el gesto del remo pero es que eso nos está llevando a la gestión de la carga un remero está constantemente haciendo pesos muertos tú haces peso muerto dos veces por semana y aparte para que cada uno tiene unos tejidos que tiene una resistencia entonces realmente si tú trabajas la resistencia en los tejidos y eres una persona que aguanta bien esa carga no tendría que haber problema vamos a por más se sabe que por ejemplo se ha dicho siempre hay que hacer el peso muerto con la espalda recta porque si no te vas a partir pero realmente lo que la gente no sabe es que tú aunque veas tu espalda recta bajo la radiografía está flexionada o sea tú si la flexión de la espalda se mide como la distancia entre vértebra y vértebra ¿vale? mi cámara es esa sí vértebra y vértebra entonces si tú ves la espalda recta pues están unas encima de otras en el momento que se flexiona que tú te inclinas para adelante por muy recta que esté la espalda la columna está flexionada y aquí hay otro debate muy interesante ¿cuál es el grado de flexión de columna que es lesivo? tampoco se sabe ¿qué es lo que sabemos? que tú cuando estiras sus músculos muy al límite y los tejidos muy al límite su resistencia es un poco más baja porque tienes menos capacidad de aplicar fuerza de forma consciente entonces llevándonos al límite puede ser malo entonces sí que considero que estar todo el día chepado así haciendo peso muerto es llevar todo el rato al límite de su elongación todos los tejidos podría llegar a ser dañino aunque no esté demostrado me estoy saliendo de la ciencia ¿ves? pero pero que considerarmente si tú haces un peso muerto con buena capacidad de aplicar fuerza sin excederte que carga estás volviendo la espalda más fuerte de que de hecho va a prevenir que te lesiones en el futuro porque una lesión es una capacidad de carga superada y no hay ningún problema ¿y el chu? maestro pues aquí estoy un poco de acuerdo con Iron Master me parecen los ejercicios más lesivos sí me parecen los ejercicios más lesivos que hay el peso muerto por una simple razón si todos los ejercicios fuesen igual de lesivos con una carga correcta con una técnica correcta no nos lesionaríamos por ejemplo con un trabajo de amplitud dorsal porque un trabajo de amplitud dorsal ¿qué hace? el efecto contrario que es un estiramiento vertebral ¿vale? entonces en este caso hay una carga que está a la contra esto es como una grúa por tanto cuando tú coges ese peso tú ten en cuenta que la zona lumbaria es una zona tónica una zona que tiene tensión de forma constante es más si tuviésemos que trabajar la abdominal tuviésemos que trabajar 10 a 1 10 abdominal 1 lumbar porque es una zona que tiene tensión incluso cuando dormimos es una zona que realmente está cargada siempre hay gente que piensa que lo duele lumbar precisamente porque lo tiene débil y lo que tiene es hipertonificado tiene una carga lumbar lo que tiene que hacer es un estiramiento de la triada de la parte posterior que es la parte lumbar el glúteo y el zomal luego responderé y luego trabajaré me encanta esto me estáis haciendo el vídeo entonces el peso muerto simplemente por digamos por esa demanda de tensión digamos por decirlo de alguna manera es un ejercicio que tiene es más proclive o sea perdón más proclive no tiene más tendencia a la lesión entonces a la carga lumbar a no saber diferenciar una vez lo dije y me acuerdo se me echaron al cuello a no saber diferenciar si hay una una agujeta lumbar o hay ya hay una una lumbalgia de bajo grado es un ejercicio que realmente independientemente de la técnica hay una cosa que dice el que es correcta que es el tema del estiramiento de la espalda que es cierto que a veces generamos una especie de hiperlordosis en el propio movimiento por intentar ponerla recta pero eso implica mayor tensión precisamente a nivel vertebral porque hablamos de ejercicios de compresión no hablamos de un ejercicio de estiramiento todo ejercicio que tiene una carga encima es un ejercicio de compresión un trabajo de hombro por ejemplo porque la gente realiza ejercicios de hombro con el banco totalmente recto en vez de darle un poquito de ángulo para que precisamente ese lumbar esté apoyado cuando ese lumbar se queda en el aire o sea lo que se crea es más tensión lumbar entonces es una zona que siempre tiene tendencia a estar cargada entonces el peso muerto ya es como el broche es un ejercicio que es evidente que para un tema como lo expliqué la otra vez el tema de poli tiene necesario porque es uno de los cerreyes pero para una persona que realmente quiera tener una salud salud lumbar no es necesario para una persona que quiera un desarrollo de su fuerza general no es necesario si tuviese que hacer un balance de beneficio con salud desde luego que sería un ejercicio que yo descartaría yo lo he descartado yo de hecho lo metería a ver yo estoy yo estoy de acuerdo con Yerchu en que es una zona que suele tener tensiones en el día a día es así porque al final está en el centro del cuerpo por ahí pasan muchísimas fuerzas para arriba para abajo de todos diferentes tipos en diferentes planos entonces si hay que trabajarlo en más planos que el peso muerto que es planos agital puro hay que darle más planos a eso pero tú tienes que pensar que tu espalda por estar sometida a carga tiene una tolerancia con el peso muerto se la estás aumentando o sea eres más capaz y de hecho es curioso o sea tenéis que pensar que a partir de los años 80 creo el dolor lumbar empieza a despegar a nivel mundial hasta convertirse en 2010 una pandemia de hecho es la primera causa el dolor lumbar de incapacidad laboral en el mundo o sea antes de dejar de trabajar por incapacidad por cáncer por ejemplo la gente deja de trabajar por el dolor de espalda baja entonces como era una pandemia se han hecho muchísimas investigaciones porque ya era una cosa muy loca y una de las cosas que más destacan contra la contra el dolor lumbar es en primer lugar dar razones a la gente para no dejar de trabajar o sea que el día a día siga ¿vale? o sea lejos de decir inyecciones de no sé qué o tal no no de dar incentivos económicos a la gente para que vuelva al trabajo porque se sabe que estar inmovilizado empeora la situación segundo educación en dolor porque la gente no sabe lo que es el dolor no sabe interpretarlo y esto puede dar muchos problemas a largo plazo y de hecho uno de los trabajos que yo hago con el peso muerto es demostrarle a la gente que si tiene dolor al principio es porque tu cerebro está considerando lo que está pasando una amenaza en el momento en el que ya no lo considera ese dolor se suele ir hay unas agujetas que es otro tipo de dolor pero yo considero que ese no es amenazante y luego también el tercero que se hizo fue ejercicio tienes que ejercitar la zona lumbar como parte del tratamiento de ese dolor o sea eso está descendiendo es la revista Nature que es una de las revistas más prestigiosas que hay en el mundo expertos a nivel mundial entonces para mí descartar el peso muerto por riesgo lesivo es una cosa que no tiene sentido más que nada porque la lesión es algo muy individual hay que analizarla una por una y tú si eres un ser humano que no tiene una patología puedes combatir el dolor lumbar con peso muerto que de hecho yo particularmente lo he hecho me estoy saliendo de la ciencia de nuevo con varios clientes y varios amigos y mi pareja y ha tenido un efecto positivísimo en todos ellos contesta tú que yo me he quedado un poco así como me parece súper interesante todo lo que dice esta parte es que no me tiene que convencer a mí pero no me convence en absoluto lo que ha dicho a pesar del discurso tan impresionante ha pasado silbando la bala ahí donde se ha ido a muchas raíces yo simplifico todo ha hecho un poco la de Iron Master que criticaba el antes igual una de las cosas por las que creo que la gente no se interesa tanto por la ciencia es por la hora de transpolar la ciencia yo entiendo que hay que hablar con muchísimos tecnicismos yo lo entiendo pero a veces se meten en algo tan tan complejo que ni la gente entendida en el mundo lo llega a captar entonces de alguna forma lo omiten lo omiten por entonces creo que hay que simplificar todo un poquito más y a veces hay que dar cuatro detalles que son para que la gente le quede un poquito más claro entonces el tema del lumbar como te he dicho es una zona tónica que tiene tensión incluso cuando dormimos no es una zona fásica no es como el abdomen si no tuviésemos problemas en el abdominal o no pero no sucede porque esa zona está siempre relajada porque no tiene la tensión constante que tiene el lumbar entonces como es una zona una zona una forma de trabajar el lumbar precisamente es mediante estiramiento mediante ejercicios isométricos una cosa que también se ha conocido es que muchos de los lumbares vienen precisamente por la inserción con el glúteo el glúteo es el que está contraído siempre es en modo ascendente y el psoas también estuvo el psoas el psoas entonces independientemente una cosa que sí que está clara que si no tienes patologías no tienes por qué no hacerlo pero yo si tuviese que hacer un balance de beneficios en lo que es a nivel muscular con fuerza y con salud no lo cogería a no ser que evidentemente tú como digo tengas una modalidad deportiva que lo requiera ¿me explico? entonces a cualquier persona que yo le dijese es un ejercicio que tú meterías en todas tus rutinas lo puedo meter evidentemente y que tampoco lo demonizo pero desde luego que es uno de los ejercicios para mí más causantes en el lesivo sin patología yo considero que tienes que tener una distinción súper clara que creo que no estamos teniendo entre lo que es el dolor y lo que es la lesión propiamente dicha porque tú puedes encontrar espaldas lesionadas en el sentido de que tienen degeneraciones a partir de los 50 años más del 50% de las personas tienen espaldas con degeneraciones y el dolor lumbar no es tan prevalente pero el dolor te limita Héctor sí, sí, no te limita pero es que tú puedes tener una espalda lesionada porque está rota por algún sitio que aguanta perfectamente la carga y no tener dolor y puedes tener una espalda en perfecto estado de revista que te duele claro ¿cómo explicas que el peso muerto es lesivo? ¿desde cuál de las dos áreas quieres explicarlo? sí, no, no bueno, pues lo que te digo es lesivo mira, cuando un ejercicio de alguna forma te produce una sobrecarga determinada pero hablas de los tejidos que se pueden romper en el tiempo al final eso es acumulativo y es que si le sumas a eso es sumatorio porque al final si le sumas a eso que es una zona que tiene tensión sin hacer nada con la inactividad como decías tú es sumatorio entonces, ¿qué pasa? que es una zona que tiene tenencia el tema de las independientemente porque si nos vamos a raíces también puede haber un problema de una protusión o de una hernia por un tema orgánico si nos vamos a eso pero cuando nos vamos a lo práctico es un ejercicio que lo que digo sin patología se puede hacer pero es un ejercicio que en lo que es la balanza de todos los ejercicios que hay en una sala para mí es de los que yo en mayor parte descartaría porque es un ejercicio que más problemas causan a todos los niveles es una repetición mira no sé de este chico lucha todos los balones no se trata yo no quiero evidentemente convencerle a él yo estoy dando mi explicación porque es una forma de la gente que nos está viendo no os vais a poner de acuerdo claro pero tiene una parte bonita que es que la gente ahora mismo que absorbe esto es la gente que igual ahora mismo está en esa situación y va a ser más observadora consigo misma por supuesto y entonces va a ir al empirismo como ensayo horror entonces va a ver que le va a venir y que no entonces es un poquito lo que digo la ciencia me dice que el dolor tengo que tener una tolerancia ahí no vale nada porque si te duele lumbar te va a molestar para todo te va a oler para todo si yo tengo una carga lumbar permanente o una carga lumbar los días posteriores porque precisamente es uno de los ejercicios que más carga produce en el muscular los días posteriores independientemente de la agujeta me va a afectar precisamente incluso para un fin estético si yo quiero los días posteriores trabajar la espalda o hacer un bíceps o lo que sea con esa carga voy a ser menos eficiente en el trabajo de otros grupos musculares entonces en el cómputo global semanal de mis entrenamientos no me va a permitir estar tan eficiente digamos en todo lo que yo quiero trabajar entonces lo que digo que no se trata de convencer se trata de bueno de dar mi punto de vista para que la gente diga pues igual sí o igual no o igual me dio más por la ciencia o igual soy poco tolerante al dolor bueno yo aquí tengo varias cosas que decir lo primero es que yo creo que intentas explicar la lesión lumbar siempre desde el tejido de decir pues es que hay mucha carga aquí esto se puede romper pero un poco lo que hemos dicho muchísimos dolores lumbares de hecho la mayoría no tienen explicación en los tejidos lo típico no me duele la espalda voy al médico me he dicho que no tengo nada que es somático pues como no hay una relación entre el tejido y el dolor que encontramos para mí no tiene sentido empezar a buscarlo pero es que aparte de eso se ha visto que no podemos afirmar que absolutamente ningún ejercicio sea lesivo porque depende mucho de la tolerancia de la persona que se puede trabajar entonces es más complejo y si ya vamos al dolor se ha visto que no podemos demostrar que el dolor lumbar venga desde un ejercicio concreto o de una postura concreta entonces para mí no tiene sentido demonizar el peso muerto en ese punto de vista es que es acumulativo como te he dicho tú sabes la gente que he tenido yo por ejemplo en sala que empezó con una resonancia o que no había ningún problema y luego sí que dice pues ahora tengo una hernia o sea es un preaviso no pero no tiene por qué ser o sea tú imagínate que tú ya tenías esa hernia pero no te has hecho no te has hecho la prueba hasta dos meses más tarde el dolor te ha aparecido pero claro esa hernia está bien no 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 hablamos de personas que se han hecho se han mirado antes o sea estoy hablando de personas que se han mirado que se hicieron resonancia y todo y que no le veían nada y bueno con el tiempo descubrieron que sí que tenía o sea que no creo que sea un error o sea yo creo que todo lo acumulativo y todo lo que genera un dolor es un preaviso de algo y yo creo que eso no hay que omitirlo y no hay que tener tendencia a pensar que tenemos o poca o mucha tolerancia al dolor creo que el dolor es una forma de defensa es una forma de aviso por supuesto que tiene entonces es lo que te digo no es que lo demonice es que si tuviese que quitar alguno de los ejercicios que quitaría más alguno de los ejercicios lo que es en la balanza para conseguir un cuerpo determinado y para una mejora incluso en la fuerza serían los ejercicios que yo descartaría a ver yo no estoy de acuerdo con ese acumulativo porque al final los tejidos se recuperan aumentan sobre esto de hecho se ha demostrado por ejemplo que tras trabajar en la zona lumbar hay algunos discos y algunas estructuras que se vuelven más densas tienen más materia entonces realmente no podemos afirmar que sea acumulativo porque en base a la ciencia no es así pero y además el dolor súper de acuerdo creo que tu compresión del dolor es correcta es un preaviso de algo que está pasando ¿qué es lo que pasa? que se ha visto que puede tener vertientes psicológicas sociales por ejemplo que es un ejemplo que vamos a poner que es muy extremo realmente pero ¿cómo percibas tú las cosas? cambia el resultado por ejemplo y esto ya es muy heavy los que me estáis viendo vais a flipar un poco espero operaciones placebo se han hecho operaciones de rodilla placebo que quitan el dolor si dices ¿cómo puede ser que un tío que lleva año y medio con dolor de rodilla le hagas una operación placebo que es abrirle no tocar nada coserle y otro grupo abrirle limpiarle y coserle es que lo mejor es el efecto placebo lo más poderoso que existe eso sí que lo había escuchado si no si no el efecto placebo es evidente generar sinergia con algo porque el efecto placebo como tal solo al final genera sinergia con una creencia el efecto placebo se utiliza la medicación se ha utilizado toda la vida y de hecho se sabe jugar con él porque a día de hoy existe un gran debate ético de si se pueden hacer operaciones placebo bueno porque para estudios se pueden hacer pero le dejas claro al paciente que es un estudio y que va a ir a uno de los grupos claro tú no le dices es una operación te paga 8000 euros y haces una operación placebo tienes que decirle que es un estudio tal tal les duermen y les despiertan claro le ponen un poco aquí manchado sí 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 pero es que polvo placebo te has enterado pues te lo he dado todo le duerme y se va a tomar el café ahí el cirujano y hay casos todavía más raros por ejemplo se sabe que un mismo estímulo puede dar dolores diferentes ejemplo hicieron un estudio en el que pusieron una serie de sujetos cogiendo un cacharro que les dijeron que le iba a dar calambre entonces hicieron toda la simulación de que era algo eléctrico que se estaba encendiendo y los tíos con el cacharro agarrado entonces les dijeron ahora y en principio tenía que generarles dolor que obviamente el cacharro estaba desconectado y no estaba generando nada y la mitad de los sujetos reportaron haber tenido dolor entonces el dolor es tan complejo y se meten otras cosas que yo estoy súper de acuerdo con que cuando hay tenemos que tener cuidado porque es el aviso de algo pero hay que saber determinar muy bien de qué es aviso porque puede ser aviso de que estás demasiado asentado o hay una hernia que te está oprimiendo un nervio o estás mal con tu pareja y tu cuerpo está tratando de centrar toda esa atención en algo es como muy complejo ¿te has fijado que la ciencia realmente ya tengo un puñal por aquí no, no, no que la ciencia realmente si estuviese tan segura de lo que realmente quería transmitir no daría tantas vueltas o sea se ha demostrado que puede ser por esto por esto por esto por esto realmente la ciencia no concretiza o sea si tú te fijas tanto los estudios como todo te dejan un poquito a tu interpretación ¿cómo te has fijado? es que aquí ya si no tienes razón pero si algo es multifactorial concreta también es complicado que tampoco puede hacer más te voy a decir una cosa el paradigma más reciente y que ahora se utiliza en medicina es un paradigma que explica el cuerpo como un sistema compuesto por diferentes subsistemas que interactúan entre ellos entonces ya no puedes explicar todo desde un único prisma porque es imposible el nuevo paradigma de la medicina te lo prohíbe y no estás hablando solo de deporte estamos hablando de medicina en general es un paradigma que bueno no sé cómo se llama empezó en los 70 o así con un autor muy famoso que ahora no puedo acordar su nombre vaya desastre no me acuerdo de nada pero si queréis indagar en esto pues luego en los comentarios dejaré algún artículo tal es súper interesante porque es un poco la puñeta no voy a decir otra cosa más fuerte porque te lo capan no te preocupes me cae nada es incapable porque es una putada porque explica todo es una complejidad muy grande y tienen que interactuar muchos profesionales pero esto permite abordar casos que antaño eran voy a traumatólogo mi espalda está bien y me duele la espalda te fastidies fastidia para el dolor ya está vale pues vamos a hilar con el siguiente tema que bueno va un poco a colación y quiero que me digáis entonces igual tú no me dices ninguno que me digáis un top 3 de ejercicios que eliminaríais obviamente por su potencial como lesivos que quiere empezar es que claro venga empieza tú y el chuk que está siempre empezando él y tiene aquí la posesión tiene un guardiola este jugador no pero está bien porque juega con ventaja siempre te escuchas escúchame se nota que se ha debatido porque ha dicho voy con ventaja porque él ha hablado antes y eso es verdad está ahí además te escucha súper bien está ahí y si le dejase una libreta iría apuntando todo es la persona observadora eso lo he dicho con total nitidez otro prometo es más toda cosa o sea aquí viene a colación pero toda cosa que realmente me parece interesante yo soy un poco como los inmortales me lo quedo o sea es un poquito que yo aprendo de todo el mundo entonces hay cosas que digo coño eso me lo quedo no me lo quedo pero hay cosas yo aprendo de todo el mundo eso está claro entonces el top 3 de ejercicios que me sobrarían es que curiosamente son los ejercicios más de moda es curioso que me quedaría no que bueno que quitaría si tuviese que quitar 3 el hip strap famoso este hip strap que ¿por qué? es un ejercicio estamos hablando de lesivo no un top 3 de ejercicios lesivos que desterrarías joder vale lesivo como tal yo no lo veo lesivo para nada no 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 dices lesivo hombre o con tendencia a generar lesiones pues hombre por ejemplo mira el press militar de pie es un ejercicio que quitaría me parece un ejercicio que lo que es para lo que es trabajar la explosividad del hombro y todo el press militar como tal no te hago un trabajo de arrancada ni nada tal vez el press militar tienes una carga brutal en toda la parte posterior del cuerpo y hay muy poquita gente que hace bien ese ejercicio muy poquita gente ese es uno de los ejercicios que yo creo que quitaría hay que hacerlo con anteversión ¿verdad? y mucha gente hace retroversión es un ejercicio luego el peso muerto pero no porque lo tenga demonizado como tal que el peso muerto es un ejercicio que dentro de los que yo veo que te puede afectar para conseguir un objetivo sobre todo estético es ese y luego un tercero es que yo soy muy amante de los ejercicios aquí donde me ves o sea no hay un ejercicio fíjate además tengo un gimnasio para observar un gimnasio en el que yo veo ya de 18 años posiblemente uno de los ejercicios que sí que veo tiene tendencia a la lesión es el predicador sí es un ejercicio en el que casi todo el mundo al final el bíceps es un músculo muy pequeñito pero cualquier trabajo que es muy distal que se aleja mucho tiene más tendencia a la lesión ¿qué pasa? que si encima tiene un apoyo ya trabajamos por palanca y cuando ese peso cede no hay nada que lo retenga o sea automáticamente se lleva todo por delante se lleva el bíceps se lleva el tendón se lleva la articulación entonces uno de los ejercicios que yo he visto siempre las lesiones más así más punteras es en los trabajos de predicador como digo la propia palanca de alguna forma cuando el peso cede porque estás fallando te lleva a una hipertensión evidentemente del bíceps y del tendón entonces se puede partir el bíceps se puede partir el tendón del bíceps lo que sea y es posible por un tema que es muy distal también hay un vídeo que a la vez se le rompen los dos tendones que mira que es difícil tío a la vez de la burrada que estaba haciendo es un ejercicio que es como la gente que por ejemplo cuando se partió este chico del bíceps el calum se lo partió porque lo hizo desde la parte más distal o sea realmente no llevo los codos hacia atrás si tú llevas los codos hacia atrás automáticamente te proteges tú tienes tendencia a romperte las inserciones si el codo está más atrás como se trabaja más la inserción de bíceps con hombro te romperías desde arriba pero es mucho más sencillo romperse en la parte distal porque es donde cede la palanca aquí no entonces ¿qué pasa? que lo que es la inserción con el antebrazo es muy fácil romper entonces ese ejercicio serían los ejercicios que yo he visto más lesiones es que yo creo que independientemente de los de pectoral y así yo creo que es de los vídeos o sea de las lesiones que más vídeos he visto yo creo en internet es que es curioso porque lo que comentas del o sea mira que Yelchu es una persona muy observadora porque ha sacado conclusiones científicas sin ser científico el CUR predicador lo que pasa es que tú estás generando una palanca muy larga o sea una palanca para resistencia muy larga teniendo tú una palanca muy corta porque el bíceps tiene una palanca muy corta entonces como el momento de más dificultad es con el bíceps completamente estirado que cuando se ha estirado tiene poca capacidad de aplicar fuerza es muy posible que ahí se rompa y de hecho si os fijáis la mayor parte de lesiones de ruptura muscular siempre ocurren cuando el músculo está muy estirado ejemplo el del pectoral que hubo hace poco una ruptura en preso inclinado estaba aquí claro si tú combinas que la parte alta del pectoral es donde están las fibras más pequeñas y las que menos fuerza tienen con estiras muchísimo el músculo un ejercicio obviamente era el peso altísimo que habían hecho para el vídeo y que posiblemente ya venías con un historial de carga muy alta porque esa persona era culturista y iba a competir en breve que pasó pues que el músculo no pudo más entonces al final como toda lesión como yo he dicho que el tejido se rompa depende de la capacidad de una persona tenemos que mirar cuáles son los ejercicios que más capacidad exigen a las personas luego ya la lesión es algo independiente de cada uno pero si hay ejercicios que son muy demandantes y que la inmensa mayoría de la persona no están muy demandadas o sea no están muy preparadas por ejemplo los trasnuca siempre estuvieron muy satanizados ¿qué opinas? ¿qué opinas de los trasnucas? si tú tienes buena movilidad de rotación externa no hay problema a mí siempre me han dicho te vas a lesionar y a mí me va genial los trasnucas genial he hecho dominadas trasnuca que coño con la dominada al final es tu peso corporal ya es algo a tener en cuenta y ningún problema tío ni pinzamientos que no te pinza el hombro nada tío tengo buena movilidad venía del altero y tal y es que ningún problema tío que nada a mí personalmente sí pero nunca me han parecido malos porque yo tengo mala movilidad de rotación externa de hecho me han venido bien para lo que le gusta ayer el chulo la salud postural esos ejercicios todo trasnuca yo noto que que me trabaja muy bien lo que es la o sea llevarme el hombro atrás y mira te voy a decir una cosa que igual ayer el chulo le hace partir un poco el cráneo ¿sabes que el 70% de las rupturas del pectoral se producen en el presbanca? no se han hecho estudios prospectivos hay estudios mirando lo que ha pasado antes y casi todos los registros que hay de rupturas de pectoral son debidos al ejercicio presbanca entonces podemos decir que el presbanca es horrible o podemos decir que es una de las pocas ocasiones que tenemos en la vida de poner tensión en el pectoral en esa posición que de hecho es algo positivo hombre también es muy demandado es un ejercicio también que se hace mucho eso aumenta un poco las posibilidades también pero bueno Iron Masters José desde aquí te voy a mandar el desafío háblame del presbanca que genera el 70% de las rupturas del pectoral que le está en un artículo te lo puedo mandar vamos lo pone en un artículo vamos a tener vídeo de Iron seguro Iron Team Iron Team Iron Team Roberto Castellano es que lo que dice del presbanca yo claro como es multifactorial independiente independientemente de que sea por una dieta baja en hidratos de carbono por un tema de deshidratación lo que es el tema de la ejecución del pectoral en sí pues mucha gente hace presbanca con tensión clavicular con una línea clavicular de tensión la cual es muy fácil romper por una simple razón el tema de comenzar era un sobreestiramiento de la inserción por ejemplo la gente que hace fondos tiene tendencia por colocación a colocarse muy abajo pensando que el trabajo va a ser mayor y ya empieza con una tensión en la inserción cuando realmente tú tienes que empezar cualquier trabajo liberado de esas tensiones en las inserciones para que el momento va a ser igual de efectivo incluso más entonces hay gente también el presbanca que tiene tendencia a llevarlo al máximo nivel es un tema también de ego que todos tenemos una parte de ego pero es un poquito eso el hacer una repetición negativa cuando es una repetición negativa está claro que hay que hacer en un momento muy concreto con una buena alimentación y muy de vez en cuando porque eso sí que lleva a tu inserción a un sobreestiramiento igual que hemos explicado en el trabajo de bíceas en el que si la persona que está atrás no te ayuda bien te va a llevar hasta lo máximo porque al final siempre que se rompe se rompe las debilidades y las debilidades están en las inserciones entonces el presbanca pues joder es que hay lesiones de otro tipo cuento brevemente la lesión de un colega mío de Javi del encargado que te he dicho del gimnasio sí el cruzante ese día se rompió con poco peso se rompió con 120 kilos en presbanca y poco peso bueno ya bueno a ver esto ha quedado así él manejaba bastante más y ese día se rompió y curiosamente le hice una radiografía y tal le miraron no tenía nada le cogió y le vendaron joder se tuvo que ir a un amigo suyo a un hospital de Vila coño que se le había roto el tendón y claro se retrae y lo tenía aquí claro lo tenía aquí claro y eso es muy fácil que automáticamente se queda pegado o sea se genera una adherencia y luego ese tendón no vale eso no se puede coger y como si a nivel estético ese tipo de de roturas suele quedar pero suele quedar un pectoral más pequeño como recogido o se suelen quedar yo lo que lo que he visto en artículos es que a nivel funcional tú puedes recuperar muy bien la función porque de hecho hay un caso un estudio de caso de una persona que se rompió en una competición con 160 kilos el pectoral y tiró 180 el año siguiente y lo sacó sí sí es curioso ese caso pero a nivel estético sí que te queda te queda diferente ya al final no me has dicho un top 3 a ver voy a dejar claro desde el principio eso que para mí la lesión es mucho más que tejidos que se rompen pero el tejido que se rompe es muy sencillo de explicar tiene una tolerancia si superas la tolerancia se rompe entonces cuáles son para mí aquellos que nos exigen más capacidades y uno de ellos es como ha comentado Milchu los fondos para mí los fondos son un ejercicio estupendo se los mando a mucha gente pero soy consciente de que si no estás bien preparado estás elongando muchísimo el pectoral y la puedes preparar ahí buena el curl predicador me parece otro ejercicio similar que si no tienes cuidado y no estás bien preparado para trabajar en estiramiento la puedes preparar buena y el tercero pues la verdad es que tengo tengo mis días al respecto tengo que mirar un poco pero por lesivo sentadilla Sisi ¿qué os parece? por ejemplo podría estar bien porque sí que genera es una es una gran palanca en una extensión increíble totalmente sí, sí es que he visto más justamente un vídeo yo creo que ayer de un influencer muy conocido que creo que es alemán tiene una estética brutal Joe Estetic puede ser o algo así Joe Estetic sí, sí y es amante de sacrificio y lo he visto tío y sí que es un ejercicio muy antinatura a la vista incluso es como sí, sí pero la elongación que te da de cuadrices es algo que no lo puedes describir con palabras durante la pandemia se hizo muy famosa fregar en casa es que visto el squad también sería un poco al final así a una mano a una pierna las cosas normalmente se puede hacer obviamente pero normalmente modifica siempre un poco tú ves una flexión a una mano y es como no quiere decir no la vas a hacer así no puedes hacer así al final es ¿se ha quedado buena tarde o qué? parece que va yo bien bien ¿de qué queréis hablar? ¿qué os apetece hablar? tenemos aquí apuntado a ver qué nos queda por tocar bueno la parte psicológica o sea entrenador y psicólogo ¿qué tal? anécdotas os ha tocado gente muy histérica gente que no se calma luego también mucha gente ansiosa me imagino claro porque vosotros tenéis que lidiar con gente que quiere resultados para ayer y gente también que se raya la cabeza por cualquier cosa entonces ¿cómo lidiáis con eso? dentro del conocimiento porque el entrenamiento puede demandar gente con mucha obsesión pero la nutrición te puede asegurar que mucho más mucho más sí sí entonces porque hay tantas vertientes dentro de la nutrición que es alucinante ya nos metimos una vez en la harina con el tema de hablar de muchas formas de comer determinadas y tal o yo quiero comer de esta manera pero quiero que me lleves tú pero comiendo como yo digo entonces en el factor psicológico vamos a partir de que no todo el mundo evidentemente viene por un cambio estético normal por decirlo de alguna manera hay gente que ha empezado con un problema de salud mental precisamente cuando se ha metido en el mundo estético que estaba bien psicológicamente y luego hay gente que se ha metido en el mundo estético porque psicológicamente no se encontraba bien porque no se encontraba bien consigo misma y tal en este caso yo es evidente que yo me relaciono con esto y yo lo he vivido todo ahí sí que lo he vivido todo un poco en mí porque he probado prácticamente todas las dietas a lo largo de de todo este camino y es que la dieta es algo que también afecta de forma muy directa a lo psicológico siempre pongo el velo del cansancio del agotamiento de la falta energética siempre explico lo mismo siempre explico que nosotros partimos de dos energías que hay una energía que es la adquirida que es la la de la alimentación la de la luz del sol y luego la innata que es esa energía nuestra que no se puede tocar porque es para que el cuerpo funcione de una forma correcta cualquier dieta que nosotros hacemos como dieta base tiene que partir siempre por encima de esa energía innata sí o sí nada puede tocar esa energía basal es complicado pero se consigue siempre con una dieta base gente que da una forma de entrar en un estado semidepresivo por decirlo así porque a veces los estados semidepresivos mediante la falta energética se cronifican en el tiempo y una cosita y el chum perdona y la gente por ejemplo que abusa de estimulantes y lleva su cuerpo por encima de sus posibilidades es posible que eso consuma esa batería innata me acabas de lo que ocurre que entran en una especie de vorágine de bucle que están siempre muy cansados necesitan más cafeína y puede ser que ese agotamiento de esa energía porque es que yo ahora llevo como tres semanas que he reducido drásticamente los estimulantes he entrado en una dinámica muy positiva descanso bien estimulantes lo mínimo posible y estoy mejor que nunca tío increíble como me encuentro porque yo me levantaba cansado es que va directo y ahora me levanto tío que perdóname porque aquí sí que os voy a meter un poquito la brasa si no os importa sin problema dale dale este tema es muy bonito porque dentro del ámbito psicológico entra esto yo cuando empecé lo de psicología en primero realmente sí que es cierto que las asignaturas como tal eran más la vida en sí lo que me ha dado también esta psicología al final el trabajar en diversas cosas a lo largo de mi vida y el tratar con las personas que es lo que te hace un poquito más sensitivo más humano sobre todo con un tema como este que es un tema delicado el tema de los estimulantes dentro de la energía adquirida y la energía innata nosotros tendemos siempre cuando nos falta esa energía adquirida el cuerpo nos para si tú no le das gasolina a un coche no puedes inventar no va a funcionar con el aire ese coche se va a parar va a ir más lento y se va a parar pues con la energía adquirida es exactamente lo mismo la alimentación te permite tener esa energía adquirida para que tu cuerpo funcione de una forma de otra que pasa que en el momento que tuve esa energía adquirida empieza a ser muy bajita el cuerpo como siempre digo lo mismo es tu amigo y lo hace todo por defenderte y por protegerte empieza a entrar digamos en ese modo de ahorro energético como los móviles ¿qué pasa? que si llega un momento que tocas la energía basal tú no puedes tan siquiera ni desarrollarte como persona ni tan siquiera para lo mínimo ni para lo laboral ni las relaciones humanas entonces que cuando tenemos justamente la oportunidad y empezamos a tomar estimulantes esos estimulantes nos permiten realizar unas actividades que nuestra energía adquirida no nos va a permitir porque esa energía adquirida es inexistente entonces ¿de dónde sacamos esa energía? de la innata porque nada es gratis una frase muy bonita que me dijo una vez un científico que es lo que te iba a decir antes es es esto lo voy a meter aquí yo aquí conocí un científico además estaba en Brasil con un tema de bueno de animales y así y me dijo una frase que no se me va a olvidar nunca me dijo con esta vida nada es gratis nosotros tomamos el sol de forma reiterada pero nosotros tenemos un número de capas de piel independientemente que en el tiempo podamos regenerarla de una forma o de otra y nosotros acabamos con esas capas de piel eso es lo que él me dijo y yo me quedé con eso entonces como en esta vida nada es gratis la energía no se saca de la nada esa energía la sacamos de la energía innata que es la que necesita tu cuerpo para funcionar de una forma correcta que es donde empiezan los problemas es donde empiezan los problemas basales los problemas orgánicos un funcionamiento orgánico inadecuado que eso lo que va a suceder ahí es que se nos va a desregular toda la química cerebral se nos va a desregular la glucosa en sangre entonces estamos empeorando el problema porque estamos llevando nuestro cuerpo digamos a un estado crítico por eso hay gente que dice si ahora mismo dejas de tomar café necesitaría dormir 3 días y otras personas dicen pues yo tomo café y no puedo dormir perfectamente porque ese estimulante no está tirando tu energía innata me explico pero es que en la otra persona si está tirando tu energía innata en una persona de base que cualquier cosa que nos estimula y que altera de alguna forma nuestro circo circadiano si yo tomo un estimulante y estoy en este punto y antes estaba aquí tendré que seguir tomando ese estimulante con esa cantidad para estar donde estaba antes sin tomarlo porque si no voy a estar aquí ¿no? entonces tengo que aumentar la dosis para poder estar siempre en ese estado de estímulo pero si es que encima yo le estoy quitando de aquí porque no le estoy dando esa energía adquirida empieza aquí pero comienzan los problemas los problemas psicológicos los problemas de ansiedad cuando una persona no se encuentra bien incluso siendo observada dicen ¿de dónde me viene esto? no sé por qué me viene o a veces saben de qué le viene pero una cosa que tiene la falta de energía es que afecta a nivel cognitivo por supuesto entonces es el velo de la negatividad pensamos que el problema viene de otra cosa porque la cabeza cuando no funciona bien no podemos ser objetivos con nada entonces dentro de lo que es el ámbito psicológico fíjate lo importante que es es que las personas realicen una dieta de una forma adecuada fíjate tú hablas mucho de la herencia esa palabra a mí me encanta el que una persona le genera adherencia a una dieta precisamente no es la dieta que le produzca el cambio físico más rápido porque eso es hambre pa hoy o sea pan pa hoy y hambre pa mañana como diría es una de alguna forma de entender entonces si yo por ejemplo a ti te pongo una dieta que te permita estar flexible que te permita realizar tus actividades diarias que te permita estar con ligereza mental eso es lo que te va a generar adherencia en el tiempo yo siempre digo una dieta base con unos alimentos adecuados y la clave de cualquier dieta es una dieta que te permite mantener tu estado anímico a raya que no te afecta en tus actividades diarias ¿no? porque cuando hablamos de competidores hablamos de otro nivel hablamos de gente que sí que está dispuesta y sabe por lo que va a pasar hablamos de gente preparada para ese sufrimiento que hablábamos antes porque esas personas van a por un objetivo concreto pero incluso los culturistas de hoy en día lo hacen de otra manera llegan mucho más enteros antes de la competición no cogen y hacen cosas que de alguna forma les mantenga un estado precario meses antes de una competición lo hacen de otra manera porque cuidan mucho lo emocional porque saben que es lo básico para poder seguir en este deporte entonces claro el ámbito psicológico es todo es que es todo en el tema de la nutrición es que es absolutamente todo yo sé que más adelante haremos un vídeo de tema de dismorfias y así que ahí se va a dar mucho juego para el tema psicológico Aitor algo que añadir te ha metido buen rapapolvo nos ha metido un paquete de información un poco denso y el chulo nos ha metido aquí y me duele la cabeza es que de nuevo estoy muy de acuerdo con él solo que yo lo voy a decir con otras palabras que son un poco más científicas un poco más técnicas pero básicamente cuando se empieza a estudiar el estrés es en animales justamente que es a finales del siglo XIX un investigador que se llamaba Angelo Mosso y él se dio cuenta de que tú tienes una capacidad limitada de hacer frente al estrés es decir que a partir de un punto te supera y por debajo de un punto es demasiado poco como para generarte algún cambio entonces todo el paradigma actual del entrenamiento se basa en eso en que tú tienes que estar en esos dos tramos ¿qué pasa? que de lo que se dio cuenta Angelo Mosso es que realmente por ejemplo la fatiga es un sentimiento o sea es una cosa que tú tienes no es una cosa que nazca a partir de que te falta energía o tal sino que es una sensación que genera el cerebro para que pares porque sabe que estás cerca de una situación límite de la que no va a haber vuelta entonces te genera esa sensación mala para que tú pares y por eso hay casos de personas que han muerto después de tomar sustancias que inhiben la fatiga porque esas sustancias lo que hacen es inhibir un proceso necesario como tú te trampeas un sistema de control acabas llegando a un sistema límite en la que cae un sistema de seguridad vamos un sistema de seguridad la fatiga es eso ¿qué pasa? que una vez más el sistema de seguridad influye como estés tú por ejemplo ¿por qué hay personas que en carreras hacen mejores tiempos que en entrenamientos? porque en la carrera la fatiga tiene menos razones para aparecer que en un entrenamiento y la adrenalina también de la competición sabe que es una competición sabe que psicológicamente está a tope y que ahora hay que darlo todo entonces la fatiga tarda más en aparecer esa es la única explicación que le podemos dar a que una persona súper entrenada de repente en una competición te mejore tiempos si no no se puede explicar de ninguna forma y un poco lo que dice Yerchu o sea tú te das cuenta de que te estás tomando estimulantes porque la fatiga que te está generando tu cuerpo es para allá porque la estás liando y si no haces caso a ese sentimiento pues la puedes preparar y al final mucha gente lo que hace es para intentar evitar esas sensaciones tomar estimulantes y te puedes volver adicto a algo tan sencillo como la cafeína por el mero hecho de que tú te estás intentando mantener en un estado en el que tu cuerpo no quiere que estés y es lo que te genera edición es eso yo mismo me di cuenta de que muchas veces a la tarde tengo mucho trabajo no estoy motivado y tomaba cafeína para estar motivado porque si no no podía afrontar todo el trabajo que me venía porque tampoco podía dejarlo porque estoy en medio de muchas cosas y no puedo descansar entonces ostras yo me dije ostia tú me representa para editar me representa para grabar caía muchas veces en la excusa de decir es que voy a grabar tengo que darlo todo cafeína tengo que editar joder después de comer que tengo ganas de echarme una siesta cafeína y al final lo que haces es eso te vuelves un adicto o sea te surgen ideas mejores es muy dependiente pero a que cuando tomas cafeína tienes ideas mejores te salen vídeos mejores incluso el estado anímico te mejora exacto entonces ahí está el problema de la cafeína y bueno hay estimulantes más duros como puede ser la cocaína también que es otra historia completamente distinta es otro consumo que de hecho tiene una raíz histórica que más tarde comentaremos si queréis porque bueno este caso son teorías la cuento porque tal pues resulta que antaño o sea había el imperio otomano y el imperio pues cristiano apostólico católico romano etc pues digamos que la cultura occidental que ha prevalecido en el mundo más tarde que ha sido un poco herencia de eso la cafeína se cultivaba en países que eran tradicionalmente del imperio romano y en el imperio del este otomano que más tarde ha tenido más nombres tampoco quiero cerrarlo así porque es más complejo pero se cultivaba la coca entonces digamos que ha prevalecido y se ha adaptado al consumo la sustancia de los países que han acabado prevaleciendo y en cambio la cocaína ha acabado siendo como una sustancia por la puerta de atrás muy dura países del tercer mundo todo esto lo leí en un libro súper interesante que puedo pasarlo más tarde si queréis pero es una pasada ver cómo hay raíces históricas que explican porque hay determinados estimulantes que sí y otros que no vale pues tenemos noticias la decadencia del Arnold Classic como se suena dura la frase a ver este año creo o sea yo he preguntado un poco porque he visto a Zorretas a suscriptores por ahí oye como tal y me han dicho que no tan mal pero sí que años atrás venía como una decadencia ¿dónde ha sido este año? en Sevilla pero años atrás sí que venía una decadencia que la gente decía que es que era bueno yo es que creo que fui a las 5 la primera creo que fue en el 2011 fue hace muchísimo tiempo yo la última que he estado en el 2019 y sí que se nota yo en Barcelona he estado 2-3 años yo estuve 2017-2019 2017 muy bien y 2019 ya se notó un bajón increíble lo que pasa es que yo en aquel momento era mucho más conocido entonces yo ya estaba un poco entretenido porque al final pues me paraban los suscriptores hablaba con ellos entonces yo me sentía un poco pues como súper estimulado ¿sabes? pero omitiendo eso yo veía que los stands todo estaba bastante vacío es que yo que he asistido desde la primera luego fui durante porque me encantaba y fui unos cuantos años yo recuerdo que el primer año fue un boom pero el segundo fue más boom entonces ¿qué pasa? que vino gente sobre todo de toda Europa y no había para entrar o sea les devolvían el dinero a las entradas pero claro que esta gente había bajado que ha pedido fiesta en el trabajo y yo recuerdo que había una chica la chica que vendía las entradas te lo juro que estaba en un ataque de nervios y yo creo que estaba llorando tío porque le estaban metiendo una caña esto fue Madrid y fue una presión y claro la chica al final como que cerró la presión porque es que estaba cayendo en un ataque de nervios y yo recuerdo eso sí para mí fue impresionante porque claro yo he podido ver a todos o sea si has visto ha sido los primeros he visto a los más grandes he visto a Ronnie Coleman he visto a Dennis Wolff he visto a Arnold Schwarzenegger tres o cuatro años he visto a Jai Kattler he visto a toda esta remisa tengo fotos con este que se murió hace poco también o sea vi a lo más grande recuerdo que los primeros años en Madrid fue el boom y el problema comenzó claro yo no sé qué jale hubo porque luego como no había sitio y no sé qué lo llevaron a Barcelona a mí me encantaba ir a Madrid porque eso era ibas por la Gran Vía era un desfile era acojonante y es que ya tengo que tenía una repercusión brutal venían los más grandes y tía en el centro también que al final quieras o no eso se nota y recuerdo cuando llegaron a Barcelona ya empezaron con el tema de problemas políticos que si había más problemas de seguridad que si no sé que el primer año más o menos luego se empezaron a perder marcas y si pierden marcas se pierden evidentemente gente profesional hubo una controversia del copón recuerdo entre culturistas profesionales y los influencers o los que me acuerdo que en aquella época estaba en auge Ceri Constance Jaco de Bourne y tal esta gente y me acuerdo que ellos decían que joder esta gente que pasa que están todos haciendo cola para echarse una foto con estos y había esculturistas de renombre y que estaban solo luego los culturistas de renombre entendieron también que había que ponerse también un poquito con las redes sociales y ahora es todo como más diversificado pero yo recuerdo que estaba Ceri Constance me acuerdo que estaba Michelle Lewin que vino con Prozis cuando estaba con Prozis o sea vino gente de la hostia pero a partir del segundo año de Barcelona como se empezaron a perder marcas se empezaron a dejar de venir culturistas se empezó a perder y empezó a bajar luego un problema con los de Paul Littin que no les dejan competir a los de España no sé qué fueron un jaleo entonces entraron un poquito en picado y claro y perdió y luego ya teóricamente solamente iban youtubers yo cuando fui creo que fue la de Barcelona el primer año 2019 puede ser puede ser yo estuve también ese año le vi es que no sé si fue el año estaba yo te vi a ti con la cámara pero no en el 2019 yo iba a ser y te echaba a perder ya esto no ibas con una chica con la camarita por ahí dando vueltas y luego me acuerdo con dos chicas con dos chicas y luego me acuerdo que vi a a Jinx Roca sin camiseta haciendo poses en un stand vi vi a este a como es el el logo de Wall Street vi a Jinx Víctor que me acuerdo que yo creo que iba un chalequico yo lo vi a Jinx Víctor y yo veía pues un chavalillo y lo veía ahí y me decían este es Jinx Víctor no sé qué claro en ese momento estaba con el tema del fitness o sea era guay tío y luego ya como ya la gente empezó a jugar ya no voy para ver youtuber ya no sé qué y al final ya a los youtubers nos cayó una buena pero joder que culpa tenemos en un evento de en pleno 2018 no se puede culpar a youtubers de ir a un evento así es que es el propio evento y los youtubers no tiene sentido yo lo que he visto a ver yo no tengo ni idea de lo que ha pasado porque el culturismo es un tema que tampoco controlo tanto entonces tampoco quiero opinar de más pero sí que tengo entendido que con el auge de la NPC la IFBB como que tuvo un bajoncillo que le costaba traer a gente claro si tú no traes culturistas buenos la gente no quiere ir pues nadie anuncia que va de hecho yo me acuerdo del último año que estuve en Barcelona creo que fue Yamamoto que en el último momento decidió que no iba y Yamamoto Nutrition es una marca top de la nutrición que es como el estandarte entonces si no están ellos es como raro está muy vacío y también han pecado mucho de meter deportes raros que son vistosos que están muy bien pero que igual tampoco aportan tanto porque esto es fitness el powerlifting mola la calistenia mola el culturismo obviamente mola en relación pero yo vi un deporte que era como que se pegaban a lo medievo sí sí y con patines es cierto para mí eso sobra un poco es cierto de verdad y un poco lo que dice él también claro es desvirtuar un poco la esencia del evento vamos a ver yo que haya youtubers y instagram es verde súper bien porque tienen que estar ahí son parte del fitness tienen que estar ahí es que hacen que eso también se llene exacto hacen que eso coja un atractivo aparte que muchos van como ciudadanos normales en plan a ver el evento y lo para que te conocen y te saludan pero yo fui pues como uno más pagué mi entrada yo no estaba con ningún stand ni estaba con nada yo fui a pasar el día y un poco que no hacer cosas atractivas tampoco porque al final si no llevas marcas buenas si no llevas culturistas buenos si no llevas no llamas a youtubers tienen que venir ellos por su propio pie ¿qué pasa? que no hay razón para ir y es lo que ha pasado que al final para mí son errores de organización porque el árbol de verdad que es un festival del fitness que es súper bonito también mantenerse en el tiempo es complicado es muy complicado que decir porque al final ¿cuántos años lleva? ¿en qué año fue el primer? ¿pero tú no crees así que si seguiría digamos ese mismo auge de profesionales y toda la gente no seguiría yendo? hombre si consigues que sea interesante sí pero es que era esa bellaza a los grandes de los grandes era a mí sabes una cosa que me impactó muchísimo mira que vi ahí a tío a Icarder a Ronnie Coleman salir salió Paco Bautista iba sin mangas tío y yo creo que fue de todo el evento lo que más me impresionó fuera en el parking es que Paco Bautista es el buen tanque te juro o sea mira que vi los vi dentro yo creo que fue lo que más me impresionó no sé por qué pero de repente le vi salir ¡pum! salió ahí en el parking es que Paco Bautista y me crucé yo así y digo sí tío me impresionó dije esto es brutal es que esa cosa del que vive esto y que le gusta tanto y me encantó y tengo una anécdota acojonante ¿cómo se llama? este este creo que es brasileño pero se nacionalizó en Estados Unidos este culturista joder que tiene de los mejores trices ¡ah señor! me he bloqueado bueno pues una de esas tío me voy a dar la vuelta y le emite un ostión a uno con el codo en toda la espalda tío calucido y le miro y era de tío y se da la vuelta tenía el nombre atrás en la en la espalda se da la vuelta me mira así chiquitico y me mira así como diciendo y dije ya lo siento y yo ya lo siento pero le piquí sin querer me di la vuelta joder no es que es que era una persona a la que yo le quería pedir justamente que me firmase una camiseta ya no te lo pediste ya no te lo pediste y tengo camiseta de todo el mundo tengo de Flex Wheeler tengo de justo antes de que he pasado la pierna y todo tío además no me hace el descojono porque le tenía que traer mi nombre y el chú imagínate y el chú y Flex Wheeler y pim 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 sí tío te me la borran en casa y yo me lo pasaba como un niño pequeño si te gusta el fitness es una pasada cambiando un poco de tema tú has estado en la órbita de Batman Science pero te has desvinculado a ver yo toda la órbita de la ciencia me encanta y tengo muy buena relación contando con Eneko como con toda esa órbita pero por ejemplo en Enfab no estás o no has estado tengo una invitación de Eneko para colaborar cuando quiera y estoy súper agradecido con Eneko por todo lo que ha hecho por mí porque Eneko ha hecho mucho por mí pero no no estoy en esa órbita ahora mismo más que nada porque he querido más tener lo mío y a ver no es que ellos me prohíban tener lo mío para nada pero es verdad que tú cuando trabajas para un proyecto es difícil a la vez tener lo tuyo aparte entonces yo sí que me desvinculé mucho o sea estábamos muy a tope todos ahí estábamos todos en AudioFit en aquel momento yo escribí un libro con Eneko que los dos somos autores del libro y a partir de ese punto yo decidí que tenía que tener algo mío porque a mí lo que me gusta es el mundo de la empresa y quiero competir y quiero ver hasta dónde puedo llegar y tal y yo vi que si seguía ahí pues iba a ser difícil hacer un desarrollo personal porque obviamente tú te desarrollas en el contexto de la empresa a otra persona pero no en el tuyo propio y vamos no he tenido ningún problema con ellos para nada o sea toda la gente de esa órbita yo me sigo llevando muy bien con ellos ¿y qué tal estás en AudioFit? muy bien muy bien a ver en AudioFit ha habido un claro cambio de generación o sea no tanto a nivel de profesores porque son parecidos quitando pues que por ejemplo ya no está Eneco ya no está Carlos y más gente pero ahora mismo el objetivo es más sacar cursos muy tochos que ya no se suscriben a AudioFit es cursos muy tochos y yo considero que AudioFit a nivel de fitness y a nivel de empresas es súper interesante la evolución que ha tenido a mí me hay cosas que me gustan con las que no pero independientemente de ello hay que admirar la capacidad de una persona que en este momento es Marcos que es el que está detrás de la marca para estar siempre puntero siempre sacando cosas que lleva desde 2017 en boca de mucha gente y con una comunidad brutal detrás entonces a mí es lo que me gusta mucho AudioFit y esa razón por la que sigo dentro porque me gusta lo que están haciendo me gusta cómo se desarrollan y te voy a decir una cosa es verdad que Marcos es un hombre de empresa es un capitalista puro pero de momento es de las personas que mejores condiciones me han dado a mí a la hora de trabajar con él o sea estamos hablando de mucho dinero echar currículum y el chu echar currículum ahí en la empresa AudioFit estará bien la gente de nutrición tendrá pero tú hablas y con tu perspectiva fijo que le mola a la peña es al final también depende del proyecto pero pueden colaborar tanto conmigo que soy un científico una rata y luego colaborar con Joan Pradell que es lo contrario pues ahí están claro esa faceta más más pública que tiene él Marca de suplementación ¿trabajas también? sí yo estoy con Vic ajá tú estás con Prozis ¿no? ¿qué tal? ¿estáis contentos? súper contentos sí yo yo con Prozis llevaré pues más de cuatro años creo ¿cómo os tenéis? creo que más de cuatro añitos creo que sí además Antigante como en Vitoria yo creo que no sé si el primero o de los primeros no sé si y en su vida me hizo ilusión y luego bueno pues además la persona que me gestiona todo es súper súper amable conmigo y vamos me lleva todo muy bien muy bien comparte ese equipo entonces con Adrián pero en tanto en Audiofit como en Vic sí eso es hostia al final la comunidad finesa es como un pueblo es muy pequeñita sí es que es tu pequeño como digo siempre ¿no? que al final yo entiendo que todos problemas hay salseos y hay cosas pero queda como muy fraternal pero se puede aprender tanto en consenso porque yo al final voy captando cosas de cada uno sí 100% y al final es importante quedarte con ostras pues igual hay cosas que tú has dicho ahora que igual no están fundamentadas científicamente pero me pueden dar qué pensar para más tarde hacer un trabajo yo ¿sabes? que en ese sentido sí que hay que ser de mente muy abierta y por eso a mí me gusta entender por qué dice la gente lo que dice tanto en lo personal como en lo profesional cuando la gente vio que ibas a hacer un vídeo conmigo ¿te dijeron algo? la gente me escribió directamente joder saseo a ver qué vas a decir no sé qué y dije que no te quitas la fama ya, ya y mira que con él hemos hecho podcast súper súper interesante súper enfocado súper didácticos pero el primero fue de nutrición y el segundo fue pues un poco raza con todo el tema de entrenamiento y yo me sorprendí pero muy gratamente porque os prometo que no lo digo porque me esté viendo la gente que es que he sacado hay unos contactos cojonudos de gente del mundo ¿a poco te cambia la vida? sí ¿a poco más? ¿sabes ahí trabajando en Hollywood en una película? cada vez que me escribiría me ha escrito no sé qué me ha salido esta oportunidad me ha salido para un corto y yo como cago en la puta y yo y yo que soy el del canal y cago en la puta sí sí que soy una persona como que me gusta hacer muchas cosas pues con lo que decía de los cortos de cine y así pues me gusta participar en los cortos de cine me gusta escribir y me gusta hacer esas cosas pero sí que es cierto que a raíz de esto me ha llamado gente de todos los gremios por decirlo así pues gente igual de centros de fisioterapia gente oye te gustaría venir a hablar de nutrición y tal tú sabes que ilusión me hace a mí eso sí es que es súper bonito yo charlas como tal he dado para primer bachiller de deporte y nutrición y luego sí que he dado un curso para Betus para el tema de nutrición deportiva que además vino gente de la UPV que creas que no tiene extensión porque te viene gente te viene nutricionista de la UPV que dices tú bueno pero como van a un ámbito deportivo están receptivos a mí me han propuesto una charla con los de bachiller pero de redes sociales porque ahora los chavales claro somos como los nuevos futbolistas ahora los chavales quieren ser influencers punto quiere ser un Ibai quiere ser un Auronplay quiere ser una estrella una celebridad de internet y me la ha propuesto un seguidor que es el profe y tal y la verdad es que me gustaría pero me da un poco miedo este disco porque al final a esas se ha de ser un poco capullos no sabes gestionar y claro yo no soy un Auronplay quiero decir yo vale que vivo de ello pero lo más probable es que no me conozca nadie sabes como te digo entonces sí venga si has salido a gestionar gente que has tenido entrevistas puñeteras sí sí a ver saber a gestionar sí pero al final es la primera vez en algo no entonces pero sí me gustaría hacerlo porque es que así estamos acostumbrados a la cámara claro sí pero claro cuando te expones delante de gente no hay nada que ver yo soy capaz de mirar a la cámara expresarme bien y mantener la mirada fija vale que al principio cuesta en los primeros vídeos como que evitas mirarla como que sientes que hay una persona mirándote y eso que es endiferido no y eso lo llevo lo llevo muy bien pero claro lo que dice él es completamente diferente algo de sí algo de treta sí que me dará pero es una primera vez oye podemos hacerle preguntas a él también sí porque me habéis dejado muy marginado ¿sabes qué pasa? lo que dice Asir claro es que Asir yo fui locutor de radio aquí en Vitoria en Radio Tropical ostras tú sí no yo no sé dónde sus días son de 30 horas me lo pasé pipa pero cuando me dijeron de presentar el evento de Oscar Salsa que venía claro venía muchísima gente ahí es donde me dio la impresión porque lo que dice Asir tienes muchos ojos delante ¿no? es diferente lo otro como que no lo ves es como si estás hablando de tus habitaciones ¿no? es como que no lo ves claro Asir tiene un callo porque si tú te fijas en Asir cómo ha ido mejorando cuando hace por ejemplo las misas la seguridad el esparpajo la forma de vacilar las bromas pero luego es que te bloqueas tío es que yo tengo 600 vídeos ya yo son muchos vídeos son muchas horas delante de una cámara claro al final eso y luego muchas horas de directo también ¿y no has pensado en irte a Andorra? es que yo me compré yo me compré la casa tío entonces sí sí podría irme pero no sé fíjate que estoy pensando estoy ahora ahorrando para pedir otra hipoteca para mi segunda casa entonces no no mi intención es que arme en España tío pues estoy bien realmente no sé vosotros qué pensáis de Andorra es que a ver igual es ir y ver cómo viven ahí pero sí que es verdad que desde afuera se ve un poco como que están encerrados como perdios en la montaña ¿no os da esa sensación un poquito de...? yo creo que la razón de que se vaya en Andorra no es tanto el estilo de vida sino más bien como una pequeña lucha contra el sistema que ha dejado muy de lado a gente joven y que la gente joven que ha intentado aprender encima te clavamos los impuestos porque si tú ganas pasta te clavan 55% sí sí pero lo que veo es que ganas poder adquisitivo pero pierdes desde fuera lo hablo con total ignorancia da la sensación que pierdes un poco de calidad de vida a lo que refiero entonces ganas en dinero pero sacrificas un poco pues a lo mejor yo por ejemplo pues no sé es que en España yo estoy muy bien en ese sentido y luego te vas a Andorra pero realmente ¿cuánto estás ganando para que merezca la pena irte allá? yo creo que la razón de que te vayas no es la pasta yo creo que la razón de que te vayas en mi caso por ejemplo si me decidiera ir sería más que me he sentido dejado de lado por el sistema o sea es como pan parado y hambre para mañana en plan venga impuestos y venga impuestos y gasto público y gasto público y realmente luego no ves que nada se traduzca en ti y dices pues me voy porque estoy enfadado con el Estado no porque realmente yo quiera ganar muchísimo más dinero y te envenena mucho ¿verdad? todas esas noticias que oyes a mí me jode es que encima los empresarios parecemos malos y estás generando trabajo tío y a mí me da es más como una lucha contra ese pensamiento más que el dinero porque el dinero mira si yo veo verdad que la gente es feliz de cojones yo tengo una vida increíble con un 50% de impuestos digo bueno pues aquí estamos pero es que tú clavas eso para que luego la gente te llame ladrón y venga hay que hacer un esfuerzo los empresarios suben la cuota de autónomos y esto y lo otro y todo Dios cobrando en negro y tú trabajando como un tonto declarando todo y dices encima me la suben y es que te sientes un poco dejado de lado yo me guía por eso no por la pasta y luego hay un bache en la carretera y tú me cago en la puta se te jode la rueda a mí me pasó una vez se me jodió la rueda por un bache y obviamente eso lo cubre el ayuntamiento ese es en ciudad si es fuera de ciudad bueno va a ser un cristo con la provincia con la comunidad con quien tengas que hablar me lo pagaron pero hostia son lentitos que luego te toca pagar a ti me cago en Dios o pagas rápido o recargos hostia lo gané pero tardaron muchos meses en pagarme pero tuve que tuve que dejar parar el coche porque llamé a mi hermano y mi hermano como que tenía experiencia me dijo para el coche pon tal y llama a los locales que hagan ahí como una especie de atestado no sé qué no sé cuál y luego fotos del bache o sea una historia del copón joder y como me pagaron la rueda pero me cago en la puta las molestias cuidado y un poco también por el tema de la psicología que yo creo que es interesante y que y el hecho sí que tiene bastante buena base ahí como que hiciste ese cambio de pensamiento un poco de de un contenido más duro más atacando a la persona a un contenido que expone el hecho objetivamente y das tu opinión sobre él a ver yo creo que fue un poco con saneamiento interno también al final yo durante mucho tiempo forcé un poco la máquina haciendo cosas que no me senté incómodo entonces claro cuánto tiempo puedes mantener así la maquinaria si estás haciendo algo que te genera conflictos y muchas veces no estás a gusto con lo que haces o igual si estás a gusto pero no con las formas o con la intensidad ¿sabes? y por ejemplo a mí me gusta hablar de cosas que ocurren pero a lo mejor soy más feliz contándolo de una manera más distendida y no tan visceral ¿tenías conflictos internos? no siempre pero muchas veces sí muchas veces sí porque es que al final incluso en cosas objetivas donde decía yo es que es considerado claro pero esto es un dilema un poco complejo porque al final estás aplicando como tu moralidad y la estás como exponiendo la estás como no sé proyectando ¿no? como obligando pero pero sí muchas noches tío de irme a la cama subir un vídeo y tener un poco como la conciencia tranquila porque salvo que seas un poco sádico yo creo que no te gusta hacer daño nunca una persona normal no te gusta hacer daño entonces aunque muchas veces consideraba de que algo yo creía que estaba siendo como injusticia y estaba haciendo lo correcto aunque para mí fuese lo correcto el saber que le estaba haciendo daño a la otra persona no era agradable sinceramente a lo mejor a un psicópata sí le parece agradable pero a mí no me parece agradable y vuelvo a repetir aun creyendo que estaba haciendo justicia y que lo que yo decía era objetivamente cierto no era agradable saber que le estabas haciendo daño a otra persona por lo menos a mí me pasa entonces claro eso al final con el tiempo es complicado sí 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 y de hecho yo creo que eso en parte yo he sido árbitro muchos años de water polo jódete y yo sé cuando la gente está jugando con la psicología para que tú le pites lo que quieras y yo distinguía claramente entre árbitros buenos entrenadores buenos entrenadores malos porque tú si se pasa le puedes sacar la tarjeta y se va ¿qué pasa? que un entrenador malo lo que hace es quejarse y tú le echas y ha sido malo porque le has echado y no ha conseguido lo que tú querías y encima tú tienes o sea psicológicamente tú tiendes siempre cuando alguien sientes que te agrede a hacer lo contrario que es un principio de la psicología bueno no es un principio pero de hecho hay un sesgo que se basa en eso en hacer lo contrario a lo que te dicen entonces los buenos entrenadores eran los que sabían dar una década y una de arena porque soy duro contigo para que veas que esto no me gusta pero luego te reconozco cosas para que tú te sientas bien conmigo y yo veía cómo generaba vínculo conmigo y cómo eso me hacía tomar diferentes decisiones claro y es muy agradable ver como ostras qué bueno eres que has sabido jugar eso lo hace él sí 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 100% eso lo haces tú en los vídeos a veces cuando lo dices de forma un poco cosa pero dice bueno ahora te cojo y ves cómo te acabo o sea tú de alguna manera le das caña pero luego el vídeo lo acaba con algo positivo de la persona sí pero a ver sí pero también porque intento ser una persona que aunque alguien no me caiga bien o tenga diferencias discernir y valorar no me gusta ser es que hay personas que son como muy emocionales y si yo con Aitor no me llevo bien pues digo es que hace mal su trabajo no Aitor a lo mejor su personalidad no me gusta pero separo su faceta como su faceta laboral y es un trabajador espectacular entonces en ese sentido intento mantenerme lo más objetivo posible dentro de lo que se pueda con el tema de las emociones claro pero a ti te has hecho por ejemplo trabajar con las emociones es el que te has empezado a relacionar con la gente que claro es que los prejuicios se disipan interactuando tío es que eso se nota mucho hace poco tenía una polémica de no pero es que ha prostituido sus principios tonterías a principios además le llaman principios a cualquier cosa sabes claro que es como y además ideología incluso le llaman es como no por dios eso no es ideología pero pero eso interactuando obviamente los prejuicios se disipan o sea eso está demostrado sociólogos lo hablan y es muy demostrado y es llamativo sobre todo en el mundo de cine es cuando ves gente muy grande que es como muy agresiva visualmente y ostras luego cuando lo conoces ves una persona observadora ves una persona y el chus de las personas más tiernas que conozco y siempre que le veo es que no hay vez que quede con él y no me impresione con su tamaño porque claro la gente lo está viendo sentado pero mide 1,92 pesas más de 100 kilos y tienes brazos de 50 o cuántos son eso no pero primero di los centímetros los centímetros a ver mi máximo saca 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 pero que no lo máximo que llega es que no podemos sacar lo máximo que llega a tener con gestionado más o menos ha sido 53 en su día madre la madre pero pesaba yo ahora peso 110 yo pesaba 110 kilos pero es que cuando yo conocía así el pesaba 120 que fue la primera vez que él me vio que claro eso fue como más impactante porque era la primera vez que me vio y él fue cuando me dijo hostia no imagina que eras tan grande cabrón me llamó como es Boragius o algo así me llamó si Boagrius el de Troya o no me acuerdo como me llamó si que fue como la parte más impactante y siempre si hubo algún vídeo así me lo decía pues si totalmente yo quiero llegar a otro tema más metiéndonos en el tema del salseo ¿tú crees que vas a llegar a hacer algún vídeo con Joan? no ¿por qué crees que no? porque yo creo que él está completamente seguro de que no sí yo creo que no yo creo que me guarda cierto resquemor que si bien ahora puedo hacer entrevistas a culturistas que yo creo que están bastante bien enfocadas y se podrían podrían encajar perfectamente con él pero ya yo creo que le queda un resquemor que aunque haga un buen trabajo en cuanto a entrevistas no va a aceptar y yo lo respeto en ese sentido yo obviamente no le voy a preguntar él ha dicho que no quiere porque la gente la ha preguntado la gente también le gusta ver el mundo arder y la han preguntado muchas veces de manera repetitiva yo no le voy a decir nada o sea si no quiere yo le he visto más de una vez sacarlo como tema en preguntas y respuestas así entonces eso me ha hecho pensar que igual si se lo está planteando sería algo interesante ¿algún que otro día se ha comentado oye pues no voy a hacerlo por tal y tal o sea yo creo que si te lo han sacado o igual me estoy confundiendo con Jorge Tabet si Jorge Tabet Jorge Tabet ha dicho que no también pero me da rabia porque Jope es como y esto saca la ciencia otra vez pero es un principio científico en plan saca tus argumentos exponte vamos a ver que hay y vamos a ver esta interacción como sale puedo decirlo yo desde mi parte no es científica yo creo que perdona mira va a pasarme una cosa con Joan Pradels yo creo que una de las cosas por las que no quiso en su día ¿cuánto queda? sí que no quiso en su día fue porque realmente le iba a poner un poquito entre la espada a la pared por la pregunta de siempre porque al final fue entonces porque así no solamente pregunta así es que pregunta pero es casi como digamos como un tercer grado claro entonces ¿qué pasa? que se lo iba a hacer y en ese momento le estaba que no que no entonces ahora quizá le daría igual ahora lo que pasa que más que inquina es que al haber dicho que no de una forma tan reiterada yo creo que ahora sería como es que sí porque yo creo que evidentemente así le vendría genial porque al final eso es un tema de números como vosotros decís pero a él también le vendría bien y sería una entrevista que le iba a ver todo el mundo es que a mí me da pena ¿sabes por qué? porque veo a Joan como un tío muy auténtico muy hecho a sí mismo como que se ha alargado su carrera ¿sabes? no ha dependido de nadie entonces creo que hay mucho que sacar de él y tú eres una buena persona sacando cosas sacando a relucir lo que hay entonces a mí me da pena que no saque lo que hay a mí me gusta ahondar eso es cierto me gusta que sean como más más profunda más a la clásica entrevista por ejemplo quiero repetirse creo repetir la entrevista a Pobre Explosive y sentarlo en un sofá porque me llevó a su territorio fue como más frío quiero sentarle en un sofá y ahondar bien y le voy a andar hasta sacarle emociones y le voy a conseguir que diga una palabrota o sea sí 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 me gusta ahondar en ese tipo de entrevistas a ti lo que te ha suavizado bueno te ha suavizado aparte la relación con 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 Sergio con Dufort oh joder ¿qué pasa? que él también es un catalizador para todos los demás porque al final han visto la relación que has llevado a tener entonces Sergio ha sido un catalizador lo que tú has dicho y que sería una acción también muy válida y yo creo que incluso Joan Pradel ahora ha visto eso ahora ha visto se iba bien con él independientemente de lo que ha pasado con la anterioridad entonces pero sería yo creo que una de las entrevistas más vistas porque al final se ha generado ese morbo digamos ante una entrevista con Joan entonces si él quisiese lo que pasa que ahora está lo más alto entonces claro da igual no le interesa tanto pero si él quisiese iba a ser vamos a dejarlo van a dejar país para así no le interesa no le interesa no le interesa Gracias.